Hola, vamos a continuar con pasos a 5 Royale y el otro día dije que iba a farmear un poco, así que he vuelto a tener más de medio millón porque es el número más o menos mágico. No tarde mucho, creo que una hora aproximadamente, como mucho después de... después de eso. Y bueno, he farmeado y he recuperado un poco de PE a base de matar a los enemigos a hostias, pero bueno, he conseguido algo de pasta y tal. No he capturado a ninguna persona, creo. Sacamos a este el último, así que no he capturado a nadie. He probado un poco a SE, he probado un poco a Blackfrost y sigue siendo adorable. ¿A quién llevamos al equipo y qué traje nos ponemos antes de empezar? Pero hoy a ver si terminamos el palacio. No digo de hacer el jefe, pero sí terminar el palacio. No debería ser muy complicado, entre comillas. Hay que cambiar el equipo. ¿A quién llevamos? Venga. Ah, y tenemos nivel 50 y 51 al final, después del farmeo y esto. Aunque creo que ya subía el 51 dentro de cámara, no me acuerdo seguro. Pero vamos, si no subía el 51, subía el 50. No farmeé mucho tiempo. ¿Tendríamos que ir a jugar al billar o a los dardos alguna vez? Para subir ese nivel técnico. No voy a repetir a llevar a... Voy a meter a Ann. Ann sí que sería bueno meterlo por fuego, porque a todo el mundo le afecta el fuego, macho. Pero a Makoto y a Haru y al otro se van fuera. Ya han chupado cámara bastante tiempo. ¿Quién llevamos? Y si nos ponemos por unos trajes normales, ¡nunca! Los trajes normales no se ponen. Hay que ir de mamarracho siempre. ¿Ann tiene el PE bajado? ¿Por qué no la he usado? Al realizar la autocura, ¿gastas PE? ¿Por qué Ann no tiene todo el PE? ¿La usamos al principio? No, ¿verdad? No sé. Eh... Yusuke y Ryuji. Podría ser una idea. ¿Lo dejamos así o cambiamos alguno más? Tampoco quiero tirarme aquí mucho tiempo, que hay farmeo que hacer. Ya no hay que hacer fusiones, que eso siempre mola. ¿Se oye mal el sonido? ¿Se oye mal el sonido? Escuchar. Esto es importante. ¿Se oye bien, seguro? Es que si no es un fallo de la capturadora y tengo que reiniciar todo el live stream para solucionarlo, pero... O sea, si se oye mal, no queda más remedio que hacerlo, ¿eh? A comprobarlo, que no me fío. Se oye bien, se oye bien. Miraos los oídos, se escucha bien. Voy a llevar estos tres a tomar por culo. Y trajes, los trajes de mosca. Lo que pasa es que, antes de que se me olvide, tengo que quitar a la gente los adhesivos. Importante. Ahora, el misterio de por qué ANT no tiene puesto... O sea, no tiene todo el PE que debería tener. ¿Le hemos cambiado algún arma y tiene estadísticas o algo que le dé más PE? No lo sé. Algo hemos hecho. Definitivamente. O algún accesorio. A lo mejor algún accesorio... No lo sé. Eh... Yo. Cosas. Trajes. Bueno, no, lo primero es lo primero. ANT. Accesivo de PE3. Adhesivo, lo que sea. Yusuke, lo mismo. Y Ryuji también. Ahora, nos falta viento, pero creo que tengo alguna persona con viento. Así que este equipo no debería ser malo. Deberíamos tener... Es posible que acabe comprando adhesivos para todo el mundo. Depende del dinero con el que salgamos. Ahora sí, quiero trajes de mosca. Mos... Joder. Mosca. Mosca para todos. Uh, Akechi, ¿tienes traje de mosca? Eso lo quiero ver yo. Perfecto, muchachos. Ay, Dios mío. Fuka. No había visto el tuyo. Son... Son gafas normales, pero esa raya roja parece algo raro. Y la de... Futaba tampoco lo había visto. Y no me acuerdo tampoco del persona 5 normal, porque ese traje estaba en el 5 normal y lo tenía. Posible... No. A lo mejor es que no tenía yo este traje. Este traje no sé de qué es. Pero bueno. Tú. Ah. Nah, los he visto mejores. El de Fuka es mejor. Pues eso. Vámonos. Que vamos vestidos de mosca, por fin. Desde el último... Desde el palacio de... El hippie parece cíclope, definitivamente. Desde el palacio ese de la... Del banco flotante nos llevábamos el traje de la mosca y lo he echado a de menos. Vamos a continuar. Ahora si matemos cosas con cierta... Rapidez. Pero tampoco demasiada. Sí, sí, sí. Ya vamos. Pues fantástico. Tenemos 6.400 cosas. La pregunta es ¿Puedo gastármelas? Mua. Que si puedo... Comprar. Esto me da igual, pero... Como esto es importante y por historia es obligatorio acabar teniéndolo, así que esto es gratis. ¿Realmente? ¿Tengo 4 caledanas de avalorios? Bueno... Es literalmente gratis. Ah, y dame más. Al final sobran fichas, evidentemente. O sea, esto... Por mucha... Estáis bastante en medio. Por mucha... Uh, casi no tienes que coleccionar fichas y todo eso. Al final sabes que es historia y es obligatorio, así que... Malgastemos. Bienvenido a la sala de tragaperras. Aquí tendrá que unir los patrones de las ruedas que giran. Sí, sé cómo funcionan unas tragaperras. La pregunta es ¿El champán que tienes en la mano me lo puedo quedar? ¿Es de bienvenida como regalo? No, venía a ganar dinero. No caer en tus jueguecitos. Vamos a ganar dinero usando sus jueguecitos. Además, dinero ya farmeé, no te preocupes. Estoy al tanto. Por cierto, mire cómo se hace Yoshi Sune y hace falta tener... El enlace social del gato a nivel 10. Y creo que solo está a nivel 9. Estúpido gato. Así que no podemos hacer a Yoshi Sune todavía. Lo cual es una desgracia y una lástima. Estoy al tanto. Creo que es la del gato, no sé. Pero hace falta algún enlace a nivel 10 que no tengo. Y creo que es por historia. Así que literalmente no puedo hacerlo. O bien es el gato o bien es Sai, que también es por historia. Así que creo que es el gato, pero bueno. Pero si estoy totalmente sincero, me han concedido permiso para matar hasta el último de ustedes. Puedes intentarlo. Tengo a Black Frost. O sea que... Jiji, jojo, motherfucker. ¡Uuuh! Esa sombra es nueva. ¿Puedo capturarte? Tengo huecos. Ay dios, sé que tenemos música nueva. Let's go. Buitre arrogante. Vamos a ver lo arrogante que eres después de 62 de magia, por amor de dios. Después de un jiji, jojo. Dios, tengo que deshacerme de este. Es raro y no me gusta que este... Eso de ahí que lleva se supone que es un arma. Pero cada vez que lo veo parece que fuera a bailar en una barra de estas fijas. No, gracias. Esto sí. Como tenemos fuego y hielo en el equipo, la verdad es que a Black Frost deberíamos usarlo mucho. Pero por suerte tenemos psicoestallido. Pero primero me concentro. Quiero... El psicoestallido ya lo he visto, la verdad, pero mola bastante. Ah, mierda, viento... Coño, quita. A lo mejor tenemos mejores armaduras que equiparnos que no me he equipado. ¿Qué opinas de hielo? Como opines cosas del hielo, tengo ochetos. Ah, sí. Black Frost ha subido un nivel fuera de cámara. Y ha aprendido el ataque definitivo este de hielo. ¿Fuego o qué opinas del fuego? Eh, ni fu ni fa, eh. ¿Y Theos? Tampoco. ¿Qué opinas de psicoestallido? ¡Ahí! ¡Uh! Psicodélico tronco. Vale, eso opina del psicoestallido. ¡Magnífico! Soy Batman definitivamente en estas poses del final. ¡Somos Batman del futuro ese! ¡Todo el mundo quería subir de nivel! ¡Posala! Parece que va a tocarnos luchar. Estad atentos. ¿Por qué no han reaccionado los clientes a la batalla? Porque estamos dentro de la mente de la peña. Esto no es de verdad. Sea por la percepción que tiene esa de la gente en las salas de juicios. Quizá lo que vea es que cada uno busca su propia victoria mientras ignora a los demás. Esa reacción es muy diferente a la que vimos en la planta de abajo. Ah, es verdad, sí. No, esta es la segunda planta, técnicamente. Me pregunto si esa tendencia se reforzará conforme se sube de categoría en los juzgados. Es posible. De todas formas ahora podemos entrar en la sala de tragaperras. Echemos un vistazo a que hay peleas que eran bastante tocahuevos. Aunque dudo que nos encontremos alguna pelea justa en este casino de estafadores. Sí, que usamos chetos antes de que los usen contra nosotros. Ya lo sabía. Uy, regalo gratis. Eh, no, el regalo primero. Joder, sí que hay tragaperras aquí, ¿no? Y siguen lloviendo cartas por algún motivo, si no ha habido ningún juego de cartas. ¿Podemos jugar al culo? Como en la sala nuestra. Imagino que están todas trucadas para que no ganemos ni una vez. Déjame, yo le tiro. ¿Nos ocupamos de eso primero? No, yo creo que lo mejor sería examinar esta zona de tragaperras a fondo. Que busquemos el truco directamente y ya está. Los casinos tienen las mejores tragaperras escondidas. Si íbamos a burlar sus engaños, ¿no sería más fácil hacerlo con esas? ¿Por qué iba a tener un casino las mejores tragaperras escondidas? Si son las mejores, ¿no deberían ponerlas en un sitio donde se vea bien para atraer la atención de la gente? Eso sí es que somos capaces de resolver el problema. Confío en vuestra habilidad para solucionarlo. ¿Tú no eras el listo que nos decías cómo hacer las cosas? Bueno, vamos a buscar la máquina de tragaperras. Lo primero es lo primero, dame cosas gratis. Ahora... Una cosa importante, escóndete. Sí, siguen estando las conejitas estas. Que la verdad es que los combates eran bastante chungos. Aunque ahora tengo a Black Frost, así que... Pero estas siempre estaban en medio y siempre intentaban escapar y no funcionaba. En este caso son combates que ya hemos... Pensaba que saldrían personas nuevas en esta zona. Viento, nuclear y hielo. Vale, justo ahora creo que a la gente le va a dejar de afectar el fuego. Por desgracia. Pero mira, hablando de hielo... Pero yo soy el único que tiene viento en esta combinación, me parece. Dime que no he perdido la persona de viento con tantas fusiones. ¡Oh, no! ¿Por qué tú? ¿Nadie más quiere tener viento? ¡Gracias, narizón! Ah, lo que pasa es que tengo que ir de una a una. Ligeramente menos afectivo al máximo. ¿Tú, oso, no quieres tener tampoco viento? Necesito más viento. Ya que básicamente tengo hielo y fuego y nuclear a una misma persona. Necesito otra persona que tenga luz, oscuridad. ¿Viento y electricidad? Sí puede ser. O a lo mejor un par más mágicas. Y luego ya hacemos a Yoshisune que sea la persona física y haber ganado el juego. Y punto, pelota. ¡Ah! Veamos al tipo este. ¿Por qué no? Vale, luz ya tengo también. Eso sí. Me faltaría entonces oscuridad... Me faltan tres cosas entonces. Por amor de Dios. ¡Magarula! Solamente daño medio. ¿Qué importa? Solo quiero tirarlas al suelo y a lo mejor extorsionarles. Aún así quitamos vida. Pero es que es muy feo. ¿La otra opción era nuclear o hielo? Ah, era hielo. Vale, menos mal. No, 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 no. ¡Esto es mi otra persona! ¡Vámonos! Tenemos que evolucionar a tu persona. De hecho, tenemos que quedar Yusuke, aunque después de lo de la iglesia se hace raro. Y no me mates a los enemigos, que los quería robar dinero. ¿La música del traje de mosca de dónde viene? No tengo ni la más mínima idea. Será de algún sin Megami, pero no sé de cuál. ¿Por qué me estoy escondiendo? Si ya hemos derrotado los guardias por... ¡Ah, láseres! Parece que ahora mismo no podemos abrir la silla. Eso lo había deducido. El problema es cómo se desactivaban. Sí sé cómo se desactivaban. Lo que no me acuerdo es dónde estaba. ¡Oh, rojo! ¿Quién necesita infiltrarse? ¿Qué eres tú y puedo robarte? ¡Uh! Los elefantes... ...sueltan una cantidad de pasta bastante buena. Además son muy resistentes, por eso esta sombra es roja. Necesitamos fuego, luz... Y no tengo luz, mierda. Yo tengo luz. Pero nadie tiene Sio. Y no puedo cambiar dos veces de persona. ¡Ah, qué importa! Unas flechas brillantes. ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Por qué esa va a explotar? ¡Madre mía! El elefante se supone que es duro. El elefante se supone que es duro. Vale, pero es que he hecho flujo. He empezado el combate con flujo, ¿verdad? Por eso he quitado tantísimo. Pues, ¿qué te afecta a ti? La verdad, ¿qué importa? Ataque normalito. Paso de gastar. El flujo está muy cheto. Además creo que nos ha hecho el flujo que es más potente todavía. Y tenemos... ¡Eh, mira! Me llevo un ámbar. Y las hostias son como panes. Me parece que lo de extorsionar y robar a las personas se acabó. ¡Ah, sí! Se me olvidó decir otra cosa que hice ayer fuera de cámara sin querer, entre comillas. Pero encontré la zona a la que no fui. Creo que aquí. Sí. En el mapa este... Este... El pasillo este que hay justo aquí al lado mío. Ese lo teníamos en rojo, que es donde había un cofre. Había que usar el gancho y no había el sitio para usar el gancho. Y el otro día lo encontré sin querer mientras farmeé. Porque justo debajo de ese pasillo, ahí spawnea un elefante. Y el elefante es la mejor persona para robar. Porque como tengo la persona dentro mío, aunque no esté en rojo la opción de robar, que dice... Tienes a mi persona dentro tuyo. Pues voy a ser bueno contigo y te voy a dar más dinero y cosas así. Así que me llevé muchos cuartos a base de extorsionar a los elefantes. Y los elefantes siempre son buenos. ¡Uh, amarillas! Puede que sea gente nueva o serán los mismos enemigos pero cuatro veces. ¡Oh, nuevo! Pero saqué medio millón en un momentico, vamos. No hemos probado disparos. Ni nuclear ni luz. De perdidos al río. ¡Oh, resiste! A lo mejor le afecta a oscuridad entonces. ¿Hemos probado los elementos de los tres compañeros? Sí. Pues dispara. Tampoco son disparos. ¿Ataque normalito? No. Vale, apuesto por nuclear. ¿Qué es eso? ¡Ah, mierda! ¡Oh! Cuenta como masculino este. Tengo nuclear con alguien, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Después de las fusiones la cagamos con los elementos. Hemos probado psicosinético porque... Psicoquinético quiero decir porque podemos probar. ¡Uh! No, los ojos no te dicen nada. Vale. Tengo a Black Frost y eso es muy bonito, pero estoy gastando PE de una forma completamente alarmante. A un ritmo que no es normal. Creo que vamos a derrotarla a base de ataques normalitos y a lo mejor Ann puede curar. Pero esta combinación de personas, la verdad es que la otra era un poco más versátil. Necesitamos alguna cura múltiple. Ryuji se puede morir en lo que a mi respecta. Quiero curarme yo. Que si me muero yo es malo. También podéis... Hacer esto, sí. Pero quería capturarla, jo. Esta escena es mucho mejor con los trajes mafiosos moscas. Has venido al barrio equivocado, al barrio de los superhéroes de... de todo a 100. Eh, más nivel para Black Frost, ¿por qué no? Nuevas habilidades. ¿Ves? Creía recordar que ya había conseguido polvo de diamante. Pero se ve que no. Bueno. Creo que voy a quitar la congelación. Eh, potenciar la congelación es bueno, pero necesito más sitio para ataques. Y polvo de diamante es más caro que Mabufudine y solamente es contra un objetivo, así que... Pensaba que lo había conseguido ya. Bueno. Prefiero tener la versatilidad esa. Y... Me faltan huecos. Necesitamos más huecos para las personas. ¿Qué hay aquí? Ah, hola. Sí, ese invitado se está gastando un montón de dinero, pero es que tenía que hacer fusiones. Que ya os lo he dicho. Que se crea que está en racha y luego lo pierde todo en la última ronda. Está diciendo los culpiles cómo amañar las partidas. Entraba en nuestros planes. Ya, también entraba en nuestros planes que esto era demasiado elaborado para que fuera manual o analógico y tendría que ser digital, Akechi. Sin embargo, aquí está la gente. Analógicamente, diciendo cómo hacerlo a los crupieres. Pero sí, olvidémonos de ese detalle que no conviene para tu narrativa de dónde he venido y a dónde voy. Para abajo, vale. Esto... ¡Joker! ¡Oh! Vale, aquí había múltiples caminos, pero la sala me gustaría ver dónde está antes de continuar por el sitio que sí que tengo que ir. No entiendo para qué sirve subir aquí, pero vale. ¡Ajá! Tiene que estar la sala por aquí, yo creo. Me vendría bien ese PE porque he gastado... No era lo que pretendía, pero tampoco le voy a decir que no. Eh, mira, ahora las puertas se abren por este lado y antes, ¿no? No sé dónde estamos ni para qué nos ha servido esto, pero vamos. Ahora ya me voy a desorientar. Este palacio es bastante líosillo. ¿Es un viaje rápido? ¿Interrogación? Podría haber subido por aquí seguramente antes. Bueno. Este camino es opcional, pero bueno, había un cofre. No me quejo. Oye, ¿esto no es un terminal? Algo así. ¿Puedes echar un vistazo y ver cómo hacen trampas Oracle? Bueno, esta está desactivada. Y en la pantalla hay cosas, o sea... Básicamente voy a tener que activar remotamente la terminal principal de otro sitio. Así que esta es inútil. No, solamente Makoto es inútil. Salvo que accedamos a la red principal. Vaya, al menos deberíamos memorizar este sitio. Ah, me lo vas a apuntar en el mapa. Mira, eso no está mal. No sé por qué me dejan subirme a todo, pero bueno, yo me subiré por si acaso. Por aquí era, en realidad. Si me sonaba. ¡Uh, verde! Odio. Qué variedad de niveles de enemigos, ¿no? Los enemigos verdes, supuestamente. Por lo menos en Mementos huyen de mí. Nunca había visto en un palacio un enemigo verde. Hola. Bu. Susto. Ok, no huyen. En los palacios no huyen de ti, pero en Mementos sí son verdes, sí. Pero debe ser patético. ¡Ah! ¿Ahora vosotros contáis como enemigos verdes? Los capturé hace nada. Ah, mierda, oscuridad. Dependo demasiado de mí en este equipo. Y creo que no tengo oscuridad, ¿sabéis? Ah, sí que tengo, menos mal. ¿Pero esto no es matar de una? Sí, esto es matar de una. ¡Ajá! ¡Elefante! Has vuelto al rescate. No he gastado el P en toda la primera parte del... del palacio y ahora lo he gastado todo en dos combates. Ridículo. Necesito ahorrar. No quería matarlos. Tú, pégale físico porque... ¿Estáis todos viscos o sabes qué? Ahorremos. Menos mal. Me rindo, deja de vivir, te lo ruego. Yo te dejo, pero... No tengo a tu persona ahora mismo. Ah, dame dinero. Hubo un tiempo que estuvimos juntos, pero ahora estamos en distintos bandos, bla bla bla. Vuelve a unirte a mí, nunca. Dame los cuartos. Pero es que si no está en rojo no te dan apenas cuartos. Y encima solamente una vez. A por él. El elefante es débil a algo, eso no ha entrado en mis planes. Que me des los cuartos, mamón. 10.000 no es dinero ni es nada. Creo que voy a tener que hacerlo. Voy a tomarme un café porque aquí falta un huevo. No, esto hay que guardarlo. Voy a coleccionar los refrescos, ahí están bien. Coño. No sé cuándo he conseguido esto, pero para adentro. ¿Y no tengo cafés? ¿O me los he saltado? Tengo curries, pero cafés. Hemos tenido que hacer también, seguro. Ah, café maestro, aquí está. Otros 100. Ah, ya está, no se ha visto. Pero es que chupan las personas nuevas. ¿Qué quieres hacer, Joker? ¿Qué quieres hacer, Joker? Como si fueran gratis. Voy a librarme de todo el tráfico. Que creo que nos respawnean, creo, es la palabra clave. Porque va a haber que dar muchas vueltas para adelante y para atrás. Es débil al único elemento que no tengo. Como no podía ser de otra forma. Es débil a nuclear. Mejidola. Eh, no es pa' tanto. Y no sabemos si muerte. Tenía que haber intentado muerte. Oye, quiero capturar a esta ahora que lo pienso. Oh, gracias. Es la primera vez que me curas. Que yo recuerde. Probemos muerte. No, no le afecta. Lástima. La verdad es que haber quitado... La verdad es que haber quitado a Makoto con nuclear y haber quitado a... Como se llame, a Kechi. Con luz y oscuridad. Ahora todo el mundo le está afectando eso. Y ahora a nadie le está afectando fuego. Cuál es ridículo. Pero bueno, no hay muchos enemigos. Tampoco pasa nada. Abramos la puerta. Oye, esto no es una terminal. Podéis echar un vistazo. A ver cómo hacen trampas. Está desactivada también. Vale, bla, 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 bla. Es el mismo texto. Continuemos entonces. Pero me he saltado algo. Me he saltado definitivamente algo. Por aquí. Buen trabajo. Por aquí. ¡Ajá! Aunque sea la maje con eso ya mereció la pena. Eh... No sé llegar. Está muy alto el monitor. Claro que aquí hay otro monitor. Oye, esto no es una terminal. Puede echarle un vistazo. También está desactivada. ¡Dios! Este palacio es... Un cansineo. ¡Ah! ¡Ah, pijo! El gato había dicho que había detectado una sala de estas. Va a ser ahí arriba. A lo mejor me tomo los cafés yo muy pronto. Pero bueno. Habitación misteriosa. Y luego hay que ir por ahí. Semilla verde envidiosa. Que sí, sí. El segundo Murray. Esto ya no es nada nuevo. Ahora. ¿Esto qué es? ¡Ah! Estamos encima de la puerta. Creo que tenemos que venir para acá. Hagamos lo que hagamos. Pensaba que la forma de activar los paneles estaba antes. Pero se ve que no. ¡Wow! ¡No! ¡Joder! ¡Mira cuántas tragaperras! Y solamente hemos tenido que pasar por un laberinto. Que supuestamente se supone que los invitados tienen que atravesar también. Para llegar hasta aquí. Este es el salón principal de las tragaperras. ¡Vaya! ¡Esa de ahí es enorme! ¡Vamos a verla, Joker! ¿Ah? No sabía que podía interactuar con las normalitas. Nunca lo probé, creo. En el 5 normal. El bote es de 20 monedas por la cereza. 120 monedas por bar. Y 200 por un triple 7. La entrada de este juego es de 20 monedas. ¿Desea jugar? Pues sí. Me van a decir que voy a perder siempre. Pero da igual. Gastemos. No hay conciencia. ¿Quieres entrar? ¡Por supuesto! ¡Dale! 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 ¡Vamos! Ha salido la misma combinación de antes. ¡Exacta! Esto ya lo he vivido. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Por Dios! ¡Exactamente igual de nuevo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Joker! ¿Recuerdas lo que te dije antes? Sabes que no te escucho y aparte intento bloquear lo que me dices. ¿Habrá zona de las trampas? Que sí. Pero da igual dejarme ese lo que me hago. Exacto. Alterar el promedio de victorias de estas máquinas electrónicas debe ser sencillo. Entonces según tú así no ganaremos nunca. No sé. Ya lo había deducido yo también. Pero déjame seguir retirando solo para llevarte la contraria. A no ser que hagamos algo para remediarlo. ¿Eh? Como chetos. Ah, fijo. Que sois enemigos. Lo había olvidado. Viento y fuego. Nos vendría bien al gato. Sobre todo porque tenemos que usar a este para el viento. ¡Uh! No estáis muertas. ¡Ah! Pero ¿y el dinero? ¿Sabes qué? Si no hay dinero nada. Fuera. Matar. Esas oportunidades de llevarme los cuartos que nos estamos llevando no me parecen bien. ¡Ay dios! Fu que atrasada, eh. Algo con respecto a los demás. El nivel 51 fue hace un rato. Y no me deis más alertas. No quiero más alertas. Bastante tuve ya. ¡Uh! No has visto nada. Nada de nada. Os estoy robando. Me da igual que me veáis. Esta no tenía nada. Me da lo mismo. Estos enemigos, por dios. Qué cansinos que son. Joker, sugiero que examinemos ya. Sugiero que me están persiguiendo, tío. ¿Podemos? ¿Me salvará el vídeo? ¡Uh! A lo mejor me salva el vídeo. Hostia, este sitio es enorme y la partida cuesta 5.000. Eh, pues tenemos por los pelos. A ver, con las cerezas se consiguen 5.000 monedas. Con bar, 10.000. Y con triple 7, 50.000. Vaya, qué casualidad. Guay, así conseguiríamos todas las que necesitamos de una tacada. También podríamos tirar varias veces. Pero suponiendo que ganemos. Si la recompensa es alta, seguro que el riesgo también lo es. ¿Tienes un momento? De cualquier forma, nuestro objetivo está en una tarjeta de miembro para la planta alta. Lo más sensato es utilizar la máquina de alguna manera. No obstante... A ver si es cierto. Primero tenemos que evitar que hagan trampas. Fijo que esta también está trucada. Ajá, me alegra que entienda. Que lo entiendas. Venga, busquemos por la zona. Con suerte encontraremos algo que nos dé más información sobre la máquina de tragaperras. Seguro que hay un terminal de información detrás de esta cosa. Busca por ahí, Joker. Sí, voy. Siempre que no me vuelvan a descubrir. Pero por lo menos el vídeo me salvó. Aquí... Intenté no luchar demasiado porque los enemigos ya estaban muy vistos. Pero es que están muy en medio. Y esto resultó muy cansino. Y al final me acababan descubriendo cada dos por tres. Voy a librarme de la policía. Además, son estos que son enemigos de Chichinao. ¿Por qué uso más si solo le afecto a uno? Como me gusta gastar fijo. ¿Quieres chupar cámara? Me gustan tus gafas. Venga, vale. Ahora, ¿quién quiere darme el dinero? ¿Veis? Así sí. ¿Sólo quieres dinero? De acuerdo. ¿6.000 en rojo? Sois lo peor. Dame más. Ya... De perdidos al río, pero la siguiente vez ataco. Oh no, ha llamado más gente. A lo mejor la otra gente es más rica. Tal vez Reyna tenga más dinero. Vale, esta vez no voy a cometer el mismo error. Extorsionar a Reyna Mav. Nota mental. Las otras son pobres. Claro que estos enemigos tienen poco nivel, así que era azul. ¿Me puedes hacer el favor de no fallar, anda? Soy lo peor, voy a matar a esta solo porque sí. Atácame. Gracias. Esto también es una opción. ¿Quiero vivir? Pues ¿sabes lo que hay? No hay dinero. Dame objetos. Ah, Magatama Infernal. Eso es juego... He aceptado, quería esto sonarla más. Da igual, no uso Magatama casi nunca. Te has librado esta vez. Siempre fallo al darle al botón porque... No hay que confirmar para que salga el diálogo. El diálogo sale automático, a veces sale antes de que yo le dé y... Y la fastidio. Lo importante es que la culpa la tiene la sociedad. Y yo... Podía subir arriba, pero como... Por aquí. ¡Ey! Y date no sé cuántos. Por aquí. Ahora sí. ¡Oh, una terminal! Desde aquí debería aparecer a todas las zonas... A todas las tragaperras de la zona. Sí, pero vamos a tener que activar los monitores de antes que para algo estaban. ¡Jeje, veamos! ¡Qué gafas más raras, por dios! ¿Cómo ves con eso? Vaya, se han pasado tres pueblos haciendo trampas. No habríamos ganado ni un misero yen. No jugamos por yenes. ¿Crees que podrías desactivar el sistema de trampas? No, no, no. Chétalo para nosotros. Desde esta terminal, no. Parece que hay varios paneles de control de distintos colores en la zona. Solo necesitaré el rojo y el verde. Después debería poder controlarlo todo. ¿Y sabes dónde están? Oye, ¿eres consciente de con quién estás hablando? No sé. Tus poderes de hacker funcionan solo a veces. Puedo predecir dónde están. Los hemos visto de pasada. El primero debería estar cerca de la entrada de la zona. El enlace de comunicación llegaba hasta ahí. El otro en algún lugar del área de personal. Eso es todo lo que puedo adivinar. Con que la entrada de la zona de tragaperras y algún lugar del área de personal... ¡Pues vamos a buscarlos! ¡Démonos prisa! Para encontrarlos cuanto antes. ¡Corre! Me he dejado a lo mejor un guardia por aquí, pero me da igual. ¡Corre! Tienes que dar más vueltas, maravilloso. ¡Ah, mierda! No me digas que han respawneado los enemigos. Pensaba que no respawneaban. No os preocupéis, tengo un plan. ¡Aaaaaaah! Espera, eso es un terminal. Puedo sentirlo. Parece azul, ¿no? ¿No era el verde? ¡Ah! ¡Espera! Este parece azul. Ya habíamos encontrado el rojo y el verde, ¿no? Ah, que este no es. Significa que este no es. Corramos de forma aleatoria hasta que encontramos algo. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Me dejó un objeto ahí. No es todo lo malo. Oye... Futaba. Tenías un poder para cuando nos acorralaban dar la vuelta a la situación. Me hubiera venido bien. Que lo usaras. ¿En Mementos lo usé alguna vez cuando farmeaba? No tiene ningún... ¡Ah, mierda! Niega la luz. Hielo y nuclear. Eh... Posmejidola. También refleja hielo, por amor de Dios. A por ella, muchachos. ¿Sabes qué? Esto me sirve también. Aunque ya hemos visto la animación, así que me la salto. ¿Ves? Mejor. Más rápido. No, esta música no es de Persona 2. Esta música es... de un Shin Megami, pero no sé cuál. Se supone, no lo sé. Eh... Garudine. Bien. Fuera Garula, que ya iba siendo ahora. Ah, creo que han subido de nivel y ganó... ¿Alguna habilidad? Marajión, supongo. O... O Agidine, una de dos. Aquí había monitores, pero no me acuerdo de qué colores. Ah, por Dios. ¿Por qué respawnen a los enemigos? Yo estaba seguro de que no. Azul. Al final, tanto combate al principio ha servido para absolutamente nada. Y aquí no había monitor. Era la forma de ir hacia arriba. Pero... ¿No había un monitor en esta zona? Después de la sala. Esta. Me he perdido ya. Vamos a dar vueltas de manera aleatoria. No hay monitor aquí arriba. ¡Ey! Me dejó un objeto. ¿Cómo es posible? Estamos perdiendo facultades. ¡Tú otra vez! ¡Anda y que te ven! Tal vez debería ir por el camino ese de ahí. No puedes atraparme. Soy más rápido. ¡Bam! 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 ¡Corre! ¡Aaah! Mierda, si por aquí venía desde el otro camino también. Hasta luego, pringaos. Ah, cada vez que hago esto estoy aumentando la alarma. Seguro que no tiene ninguna consecuencia negativa. Había monitor por aquí también, sí. ¡Todos son azules! ¡Me siento estafado! Aquí hay un bar de control, pero este es amarillo. No es el color que vemos con el tercer ojo, entonces... ¡Vaya! Creo que tengo que volver a la zona de antes. Rojo y verde, sí. Debe ser el color de la propia pantalla en sí misma y yo estoy mirando simplemente cuando pongo el tercer ojo. ¡Vaya por Dios! Confusión. Instrucciones poco claras. Pues sigamos alertando a todo el mundo de nuestra presencia. De hecho, tenía que bajar por aquí. Tú veste a tu casa, por Dios. Ah, este era el verde. ¿Ves si te lo iba a decir? Sé lo que hago. ¡Eh, mira! Son los paneles de control que buscamos y el que me acabo de saltar antes porque solamente miraba con el tercer ojo, no con la vista normal. Fallo mío. Pero, de todas formas, instrucciones poco claras. También. Vale, ya lo he desactivado. No significa que solo debemos encontrar el rojo. Y supuestamente estaba por la entrada. No estará por... Ah, claro, no puedo teletransportarme si no estoy en la zona. ¡No quiero pelear! ¿Por qué no podemos ser amigos? No te había visto. Vale, el mismo plan de antes. Debilitemos ahora el medio y luego hagamos hielo que no le afecta y ya está. O también podemos hacer esto. Solamente a uno, pero si a esa la puedes tú. Ya me dirás para qué me sirve, pero bueno. Pégale físicamente hablando. Buen crítico. Lástima que inútil. Porque no podemos robar. ¿Cómo se volvía al principio desde aquí? Esa va a ser la coña. ¿Arriba hay algún sitio para subir? Probemos. Pero yo creo que vine... ¡Ah, mira! Pues sí, aquí estaba la forma de volver rápida. Ha sido un poco de casualidad, pero me vale. Para algo tenía que estar este pasillo magnífico. Porque si está al principio, esto es el principio. Y volver de la forma normal, no sé. Un panel, un panel. Eso es un panel. Como bajo, gracias. Quitan al principio. Esto es rojo en más naranja. Ahí está. Este es el panel de control que necesitamos. Hecho, con este ya estará todo listo. Un momento. ¿Y ahora qué? Que uséis chetos. No, ¿por qué os lo tiene que decir este? Usar chetos. Además, tú no eres el justiciero. Deja de decirnos que usemos chetos. Nos estás corrompiendo. Aunque no puedes corromperte porque los chetos son buenos. Y solamente son ventajosos. Ahora que sería posible alterar también el problema de victoria de las máquinas tragaperras. ¿Quieres hablar de la ventaja del sistema como hiciste con el juego de dados? Por supuesto. ¿Es que sois tontos todos? Makoto, ¿tú supone que eres lista también? Básicamente, mi objetivo aquí es la tragaperra gigante. ¿Te refieres a lo que cuesta jugar 5.000 monedas? Eso es lo peor todos, ¿eh? No sé si será posible. Ah, eso suena divertido. Dame un segundo. A nadie más se le había ocurrido. La tragaperra se da exactamente el dinero que necesitamos y a nadie se le había ocurrido. Además, chétala, pero chétala mucho. No que podamos jugar solo una vez, porque lo vais a hacer para que pueda jugar solo una vez y llevarme solamente el dinero que necesito. Quiero más dinero que el que necesito. He desactivado los mecanismos de traspa de la zona. Pero la gigante solo te da una tasa de victoria de 10 a 2. La verdad es que no sé si funcionará bien. ¿Qué significa que perderás dos veces de cada 10? ¿Eso tiene su riesgo? Bueno, estamos en un casino. Debería ser suficiente. Nada de lo que hacen los ladrones fantasma está en sector de riesgo. Si queremos triunfar, no nos queda otro camino. Además, es por historia. Es obligatorio que ganemos, así que... Eh, me parece bastante lógico. Muy bien dejarle esto a Joker. Ah, por cierto. ¿Ya sabes a dónde vamos? ¿Quieres ir allí ahora? Ah, sí, gracias. Viajes rápidos. No recordaba que teníamos viajes rápidos en este palacio. Gracias, Ryuji. Es la primera cosa útil que haces en todo el juego. Ahora, ¿podrías habernos puesto una tragapara directamente sin tener que esquivar a las dos? Conejitas. Que ya sabes que nos gusta a lo mejor mucho arrimar cebolleta, pero por lo demás bien. Y a lo mejor eso podría jugar en nuestra contra, pero ya está. Cerezas, dinero, dinero, etc. Hay un 20% de posibilidades de que no funcione. Aunque ganemos, no sé si será suficiente. Es una máquina arriesgada Joker, ¿estás seguro de esto? No tenemos otra opción. Y de todas formas, me sobran unas cuantas monedas. Podemos ir a las pequeñas. Tira, déjame a mí. Yo me encargo. Se ha notado el corte en la animación ahí un poco. ¡Guau! ¡Eso es un 7-7-7! ¡Increíble! Es casi como si fuera obligatorio. 50.000 monedas, eh. Sin duda eres especial, Joker. Tenía dos posibilidades de fallar nada más de 10. O sea que eso en el Fantasy hubiera fallado por obligación. Vamos, 80% demasiado arriesgado. ¡Hala, hala, hala! Son demasiadas monedas. Ryuji a cargar con ellas. Oye, ¿eso no ha sonado con el premio gordo? ¿Qué? ¿Quién lo ha conseguido? No me extraña que los clientes reaccionen a semejante escándalo. Deberíamos irnos. Deberíamos coger esto. ¿Y qué hacemos con las monedas? Son sólo para impresionar. La suma real ya se ha añadido a nuestra tarjeta. Mira qué bien, qué oportuno. Y en XCOM también hubiera fallado. Eso es cierto. Me pregunto si podremos usar la máquina de trajaperras otra vez. No vamos a poder. ¿Quieres ganar más monedas? Estoy bastante seguro que ya tenemos suficiente. ¡Sois todos tontos! ¡Todos! En este palacio, cuando hemos entrado, ¿os habéis dado todos un golpe colectivo en la cabeza? Porque no entiendo la lógica de nada de lo que decís. Más dinero siempre es más mejor. No os lo tengo enseñado. Más vale que sobre, que no que falte. Pero diría que podemos irnos ya. ¡Eso es! Ahora tenemos 50.000 monedas. Cambiámoslas por una tarjeta de miembro para acceder a la planta alta. Ya, pero por otra parte déjame seguirle tirando a la máquina. ¿Quieres volver al mostrador, Joker? Creo que no me dejan tirarle a la máquina. Ojalá, pero creo que no me dejan. Vamos directamente porque los ofrecimientos de viaje rápido nunca les voy a decir que no. Es viaje rápido. Oye, ¿puedo comprar más cosas? Aparte de lo que tenemos que comprar por historia, claro. Ojalá. Pues bien, tenemos la tarjeta. Vamos a afordarnos al máximo también en la próxima planta. Espero haber podido poner mi granito de arena para decir cosas lógicas como Oye, ¿vas a usar chetos? Pues usa muchos chetos. Y eso lo ha tenido que decir este, por algún motivo. Espera, has puesto mi granito de arena. Y que haya servido de algo. Venga, vamos al ascensor. Una porra. Ese guardia está ahí por historia. Voy a guardar, no te ofendas, guardia. Ahora peleamos. Todo lo que quieras. Se ha activado una alarma. Voy a hacer todo lo posible que esté en mi mano para ignorarla. Y continuemos. Aunque la verdad es que este equipo que llevamos ahora no me estoy súper convencido. Hablando de equipo. ¿Tenemos mejores defensas? Marginalmente. Pero teníamos. Sobre todo esa evasión podría ser buena cosa. Vale, en la de las mujeres sí son bastante mejores. Uf, Yusuke tenías unas defensas del palo, pero... Tenemos que limpiar los trajes que consigamos en este palacio, que definitivamente va a ser mejor que lo que tenemos. Lo de mementos es equivalente a lo del palacio, así que no merece la pena lavarlo. Pero lo del palacio sí que merece la pena lavarlo. Todo el mundo tenía mejores cosas que ponerse. Akechi incluso lleva, yo qué sé, el qué. El pijama de estar en su casa. Y a Futaba, ¿para qué te voy a cambiar de traje si no te importa? No luchas. No sé por qué te puse este siquiera. Ponte un atuendo zen. Es muy zen. Ah, ligeramente más defensa. Nos reciben delante del ascensor. Pues no me da muy buena espina. ¿Tú qué crees que será, Gato? ¿Tú qué crees que será? Debe ser por la instigación de SAE. Debemos prepararnos para luchar. ¿Nos hemos curado? No lo sé. ¿Qué importa? A por él. ¿Usar chetos? ¿Por qué te sorprendes tú también? Porque nadie sabía... Da igual. No. No. No, no. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Oh! Esa es Cibeles, ¿no? Creo que sí. Podría haberla fusionado, me parece que salía en la lista. Ahora no tengo ni idea de qué le afecta, así que... ¡Luz! ¡Nope! Luz definitivamente no, puede que oscuridad. Pero sigamos haciendo la prueba de todos los elementos. ¡Eso es bueno! Congelar es cojonudo. Voy a reducir el ataque enemigo, porque quiero que la congelación la aproveche Ryuji, que va a pegar más fuerte físicamente. Y así hace el combo con la congelación. ¿Ves? Eso ha sido un buen técnico. ¡Ahora, Cibeles! Eres muy bonita y dorada. Dame los cuartos. ¡No! ¡Soy un semi-jefe! ¡Me cago en! Pues a por ella. Pero los cuartos hubieran sido buenos cuartos. Creo que va a morir. ¡Buenas, Cibeles! Todos esos ataques tenía. Muy bien. Ahora tenemos demasiado nivel, pero aún así tenemos poquita vida. Nos quitan bastante. Niveles para todos, menos para Fuca, por algún motivo. ¡Y ya está! ¡No hemos perdido ni el hilo del vídeo de lo que estaba pasando! ¡No hemos perdido ni el hilo del vídeo de lo que estaba pasando! Me pregunto en qué parte de su plan entrará lo de pintarse los ojos con el betún para los zapatos. Pero bueno, tenemos que salvarla juntos. ¡Calma! Nos las arreglaremos. Bien, todo saldrá bien. Como la última vez que todo salió bien. ¿Te acuerdas de la última vez que todo salió bien, Fuca? ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas. Ella es correcta. Estoy segura de que lo podemos hacer. No hay tiempo para gastar. Ella mencionó algo sobre el flujo de manager, ¿verdad? ¡Vamos a ir hacia allá! ¡Vamos a cambiar el corazón de Nijima-san, por supuesto! Autentificación completada. ¿Permitió estas plantas? Planta normal, planta de miembros, planta alta. La planta normal será la planta baja que ya hemos estado. La planta de miembros es esta y la planta alta la nueva. O sea que... La planta de dirección sigue sin aparecer. Realmente solamente nos da acceso a una planta. Está tan cerca que casi puedo olerla. La siguiente planta debe ser la última. Venga, vamos todos a la planta alta. Esta planta es la planta del... Si esta planta no ha sido laberíntica, la siguiente planta es interesante. Ah, mierda, no me acordaba de esto. Mi puño tiene una reserva. Tengo a Black Frost. Si Black Frost no es VIP, no sé lo que es. ¿Os acordáis cuando podemos saltar 20 metros de vez en cuando, si la escena lo permite? Podemos escalar el muro. Este tampoco es para tanto. Su cognición. Esencialmente, Sai-san tiene que pensar de nosotros como ser permitido entrar, ¿correcto? Este casino es la corte en realidad. Así que ese piso debe ser un lugar que solo los personales autorizados tienen acceso a. Yo diría que tiene que ser la corte. ¡Tienes realmente un detective ace! Se ha venido a entender las funciones del mundo cognitivo tan rápido. Ayer, cuando estuve mirando las fusiones, miré cómo se hacía Yoshi's Sune. Se me olvidó ver cómo se hacía Amara. Necesito ver cómo se hace Amara para el próximo día. Eh, perdón, ¿qué estábamos hablando así? ¿Qué cosas? Ni en sueños. No lo recuerdo. ¿No recuerdo el qué? Ah, cuando entender el funcionamiento del mundo cognitivo. Si no te lo crees ni tú. ¡Ja! Calla, pringao. Es tu hermana, pregúntale. ¿No habláis durante las comidas? ¿Ea? Entonces damos media vuelta, no lo sé. Ahora me gustaría volver a echarle a la máquina grande, pero ahora no tengo monedas. Sí, teletransportame. ¡Magnífico! Aprovechemos este tiempo para hacer más fusiones. No, mejor no, pero... ¿Sabes qué? Me da igual que estéis en alerta, que os peten. Paso de entrar ahí a olerle el tabaco o el aliento de tabacazo a Igor. Que os den. Pero sí, tenemos que perder más tiempo, básicamente. El juego dice... ¡Eh! Estás muy bien haciendo el palacio. ¿Te apetece perder un día? Claro que te apetece perder un día. Vámonos. Tenemos que recuperarnos en el mundo real. La parte buena es que como va a pasar un día, con un poco de suerte, si puedo hablar con Yusuke, podemos hacer que duplique carga. Y darle de comer a la gente cosas raras. También a las personas. Tenemos que recuperarnos en el mundo real. El post. Vámonos. Volviendo al mundo real, desde Palacio de Nijima, buen trabajo. Pero como es una escena... No me van a dejar libertad, yo creo. ¡Hala! Hemos hecho medio palacio. Ahí te quedas. Tenemos a Black Frost. Todo va bien. Pero no completar el palacio de una es un poco frustrante al ver que esto no termina. Tengo la sensación que estamos bastante cerca del tesoro. Al final se acerca, sin duda. Pero antes tenemos que pasar por un par de pruebas muy interesantes. Y por interesantes, quiero decir, bastante capullas. Diría que nos hemos hecho una idea bastante sólida del lugar, pero... Para vosotros no es difícil, ¿no? Avisadme cuando decidáis quedar. Esperaré con ganas vuestra llamada. Sí, tienes mis pasatiempos. Estamos fuera del palacio. Esto no debería interrumpir nada, pero en la siguiente escena lo volveré a quitar. Y esto es tan automático como siempre. Parece que se debe participar en el juicio de mañana. ¿Mañana? Qué casualidad, ¿verdad? Y tanto. ¿También se celebran juicios en los días no laborales? ¿No laborables? ¿Mañana es jueves? Normalmente no, pero el argumento lo pedía, así que... Y casi nunca hacen excepciones, pero vaya por Dios. Se han alineado los planetas. Sin embargo, parece que esta vez sí lo han permitido. ¿De verdad pueden hacer eso? Que sí, que el argumento lo pide. Están tratando de dar prioridad a la investigación de los ladones fantasma. Sospecho que estarían dispuestos a saltarse cualquier regla para conseguirlo. Eso demuestra lo serio que se está tomando el asunto. Exacto. En cualquier caso, reunámonos mañana en el juzgado. Mañana es jueves. ¿Desde cuándo los jueves son festivos? Si esta gente trabaja todos los días que pueden. Esta vez no podemos fallar. Vamos a andarnos con cuidado. Mañana después del juzgado deberíamos ir directos al palacio. Ya, ya lo sé. Que deberíamos ir directos al palacio. No me vais a dejar libertad. No voy a poder hablar con Yusuke. Una lástima. Ni tampoco... Bueno, puedo darle de comer a las personas porque volvemos al palacio. Ha llegado otro paquete para ti. Tengo una corona que no sé lo que hace. Y voy a comprar un homúnculo porque no tengo. ¿Qué has comprado? Esto. No sé lo que hace, pero ¿a qué es bonica? Ah, es verdad. Había comprado cosas de artículos sospechosos. Y me han dado incluso un logro para la habitación a la que no voy nunca. Eh... ¿Qué hace? Ah, me da la habilidad de salvación. Restaura todos los peces y cura los estados alterados de todos los aliados. Esto sabes a quién le quedaría muy bien? Al gato. Siempre que el gato no esté muerto. Y al gato le gusta morir. Es el que menos vida tiene que yo sepa. Es un gato. Debemos recordar eso. También podríamos no equipárnoslo nunca. Eh... Se da caro, pero bueno. Es un mediarama cojonudo. O mediarán. Es más que mediarán. Eh... Tanaka. Lo primero es Tanaka. Siempre. Y si podemos hacer herramientas, a lo mejor deberíamos hacer herramientas. Ya que no me van a dejar salir. Guay. A lo mejor puedo hacer lo de las abdominales y esas, que nunca las hemos llegado a ver. Pero... Lo primero es lo primero. Quiero un homúnculo que no me quedan. Bienvenido a estas artículos sospechosos de Tanaka. Voy a hacerse abrir toda la puerta a un mundo de posibilidades con la que la gente normal solo sueña. Dame otra corona. Ahora puedes encontrar todos los objetos raros que quieras. No me dejan comprar más coronas, pero bueno, tampoco es necesario. Un homúnculo, sin embargo, no te voy a decir que no. Y... Ah, tengo 10 réplicas. Tengo 7 de estas. No me hacen falta. Tengo vestimentas a cholón. Creo que tenemos más o menos de todo. El homúnculo, sin embargo, para si me muero o no morir de verdad, pues nunca está de más. Claro que para este palacio no lo vamos a poder usar, pero bueno. ¿Te puedo llegar a pronto? Sabemos que tienes ganas de recibirlo. Por supuesto. Todo lo que sea de ti, Tanaka. Siempre lo esperamos con ansia. Esperamos volver a verte pronto. Herramientas. Leer. Pero lo que tenemos que leer tampoco tiene ya mucho fuste. Y la planta. Está bien. Deberíamos hacer herramientas, pero solo me quedan 3, creo que ganzúas o 2. Vamos a fabricar. Y así miramos cuánto hace falta para la super ganzúa. ¿Has leído el libro? Puedes fabricar 24. Me faltan 10 láminas de aluminio. ¿Dónde se compraron las láminas de aluminio? Pero creo que solo podríamos comprar de una en una o de dos en dos. Me parece que es, si no recuerdo mal, en las salas estas, en las tiendas electrónicas estas de el sitio ese tan famoso de Japón que se me olvida el nombre ahora. El barrio este de las cosas electrónicas. Me parece. De aquí a vara, eso. ¿Se pueden comprar las 10 en aquí a vara del tirón? Aunque cuesta dinero y ya sabéis lo que opino yo de gastar dinero. Pero vamos a hacer un poco de todo. ¿Quieres hacer ganzúas? Sí. 12 ganzúas suena bien. Por 5.000 yenes puedes pedirle a Kawakami que lo haga. ¿Desde cuándo Kawakami sabe hacer ganzúas? Pero no es experta, así que no esperes mucho. No, ya la fabrico, ya no te preocupes. Y va a hacer más cosas. Espero que me dejes crear más cosas, gato. Cara, el uso tan... Efectivo, eficiente, lo que sea. Trampa del tesoro. ¿Qué hace esto? Aumenta las posibilidades de encontrar demonios de tesoro en los palacios. No voy a usarlo, pero hazme una. Con estas ganzúas deberíamos tener de sobra, pero luego ya cuando pueda crear la ganzúa eterna, crearé la ganzúa eterna. Fragancias relajantes, pues sí, tú hazme. ¿Y el resto? ¿Más ganzúas? Hasta luego no, es por principios. Esto no sé lo que hace. Hazme las ocho. ¿Qué más da? Si tenemos materiales de estos a cholón. Los talugos no los puedo crear, como ya digo. Es una cosa de principios, no lo entenderíais. Está mejorando mucho. Los he hecho solo con mil artes y he podido crear como 20.500 cosas. Te he visto, que hable con las manos. Lo has hecho genial. ¿Y por qué no me ves cuando estoy a solas? Entonces verías lo que es habilidad con las manos. ¡Venga a dormir! Mañana es fiesta en el juego. Pues hoy no ha sido fiesta aquí. Pero bueno, tenemos que ir al juzgado en marcha, ya lo sé, ya. Estamos obligados. ¿Qué fiesta es en Japón el día 3? O sea, hoy. Hoy estamos a hoy. No vengas así vestido, por Dios. Claro que si lo que quieres es llamar la atención. Así que es lo que es lo que es la sala de la tribuna. Solo estar aquí hace que mi cuerpo se acercarse. Estoy segura de que Nijuma-san puede pensar en algún lugar tan solemne como un casino. Así que Makoto Sis es esa señora que está desplazando con la aura de una mujer capaz. ¡Mierda! ¡No, tenemos que defender a ese político! Es colega nuestro, además nos ayuda a robarle a las personas. Sí que sabe. Porque más dinero es más mejor. Son todos corruptos, se los abrimos nosotros. Así es como son, mierda, estamos en escena. Pues parece el paraíso. ¿Quién pudiera? Qué mala es la envidia, Ryuji, ¿eh? Pues yo lo haría. ¡Y tanto! No, pero ¿no es que Nijuma-san se supone estar ocupada con nuestra investigación? ¿Es que realmente tiene tiempo para venir a un trial como este? Supongo que ella estaba en este caso antes de ser asignada a los fiestas de los fiestas. Normalmente otro prosecutor tomaría su lugar, pero... Saisan puede ser un poco de un perfeccionista. ¡Hey! ¿Cómo vamos a conseguir a Nijuma-san nos noticen? ¿No? ¿Hace falta que hagáis mucho? No creo que ella le ha llegado el mensaje, pero... ¿Tiene un plan de backup? No exactamente, pero estoy seguro que ella nos verá en el momento. ¿Hm? Tenemos que quedarnos a ver todo el juicio, que esto no es tan poco muy entretenido. ¿Queréis cambiar de equipo? Tampoco hemos hecho mucho palacio. Pero la verdad es que tampoco hicimos mucho palacio ayer. Eh... Por ahora vamos al sitio que tenemos que ir. Ah... No hay ningún... Claro, no había sala segura en el siguiente piso. No hemos ido a ninguna sala segura. Tenemos que... Ir andando como las personas. Taje de persona 4. Podría ser. Planta alta, por favor. Meter a Akechi no sería mala idea. Falta que metamos a Akechi para que dejen de tener las debilidades. ¿Qué creemos que van a tener los enemigos? Pero bueno. No hemos usado al gato todavía. El gato debería entrar con la corona. Ah, mira. ¿Por qué está el automático de nuevo? Maldita sea, estúpidas escenas. Genial, la puerta que nos bloqueaba el paso ya no está. Así que este es el aspecto... ...del control cognitivo. Te va a dar un jamacuco. Si sigues sorprendiéndote con todo. Así con todo. Ah, en serio. Es que es muy difícil de creer jamacuco. También hace tiempo que no lo escuchaba. Ahí delante hay un mostrador. ¿Vamos allí primero? Sí, cambiemos las monedas por cosas. Supongo que no pasa nada por ir a ver. Adelante. Jamacuco es que te dé como un ataque. Bienvenidos a la planta alta del paraíso de las apuestas. Para empezar, nos gustaría ofrecerles un obsequio de bienvenida. ¿Dónde está el Black Jack? Por amor de Dios. Hablemos en serio. ¡Fantástico! Más monedas. ¿Pero solo mil? Podría hacernos eso a cada uno, tacaño. Tenemos solamente una tarjeta. Bastante que podamos entrar todos con la misma. La siguiente persona ofrecemos un obsequio de bienvenida por tarjeta. Además, aquí tiene el mapa de la planta alta. Vale, muéstranos los premios. Queremos cambiar nuestras monedas por una tarjeta de miembro. Tenemos premios, pero por desgracia, ese no es uno de ellos. ¿Qué? ¿Cómo se supone que llegamos a la planta de dirección? Les aseguro que no necesitan tarjeta alguna. Diríjanse hacia allí. Esto suena muy sospechoso. Bueno, no podemos continuar si nos inspeccionamos. ¿Por qué no vamos hacia allí? Tampoco tengo opciones. ¿Por qué me van a aplicar...? Ey, ves, sí que había más monedas de bienvenida. Me lo estabas ocultando. Ahora haremos los minijuegos de este piso, pero... No me gusta ninguno de los dos. ¿Qué es eso? ¿Una balanza? ¿O es un puente? Quizás sea un puente con forma de balanza. Sí, muy interesante todo, pero... Alroda de una plataforma. Puede que por ahí se vaya a la planta de dirección. No cabe duda, tenemos que... Bajar el puente para cruzar. También podemos hacer malabarismos de estos. O sea, parkour como... Sabemos hacer, porque somos ladrones fantasma y hemos demostrado que sabemos hacer, pero... ¿Y cómo hacemos eso? Buena pregunta. Investiguemos por aquí. Lo primero es lo primero. ¿Será por ganzúas? Tírale. Daga real. Anda, mira. Eso me viene bien. Tengo aquí ni pintada, Joker. ¿Por qué no la pruebas? Pues sí. No he cambiado de arma en bastante tiempo, así que... Ahora sí que podemos darle a esto. Autentificando la tarjeta de miembro, la cantidad de moneda necesaria para activar el puente y el juicio es de 100.000. Oh no, qué inesperado. Podríamos haberle tirado dos veces a la máquina de tragar perras que eran de esa y hubiéramos podido llegar, pero... El argumento no me hubiera dejado, así que da igual. ¿Cómo necesitamos 100.000 monedas para cruzar al otro lado? No son tantas. Cada vez está más claro que no tiene intención alguna de permitir que avancemos. No hay ningún motivo para ser pesimistas. Pero piensa cuántas monedas necesitamos. Podemos bajar a tirarle a la traga perras dos veces usando ochetos. Si nos costó sudar y sangre conseguir 50.000, pero eso es porque nos perdimos. Culpa mía, a lo mejor. Y fui a los monitores que no era. Pero al final las conseguimos, tan solo debemos hacer lo mismo y luego doblar el total. Supongo que esta es la planta alta. Sí, habrá algún juego de alto riesgo con una recompensa acorde, pero tenemos que ganar primero. Lo que debemos hacer ahora es averiguar la clase de juegos que hay en esta planta. Sí, ya, no te emociones, no son gran cosa. Pero vamos. Interesante. Ahí hay algo nuevo. Pero antes... Esto siempre es lo primero e importante. Aparte, tampoco vendría muy mal que hiciera esto. Y guardar. ¡Qué bien! Podemos usar este sitio como habitación segura. Que sí, que sí. Este palacio en realidad no es tan grande. Solo tiene tres plantas, si lo piensas, pero... son laberínticas. A ver. Puedo escalar. Y cuando puedo escalar, escalo. ¿Qué hay aquí? ¿Y por qué? ¿Esto es nuevo? No sé qué hago aquí, pero... me tendrían que echar de aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué hemos subido aquí? ¡Wiii! Mira cómo da vueltas. Tiene que haber alguna finalidad. Pues aquí estamos, efectivamente. Parecería que por ahí se pudiera... ir. Pero ¿cómo? ¿No puedo saltar para allá? Sí que puedo saltar para allá. Vale, esta zona es definitivamente nueva. Y cuando digo definitivamente quiero decir... Es una sala de estas, por supuesto. No veo. Ahora. ¿Quién quiere un semi-jefe? Al final no he cambiado de equipo. Después de este jefe cambiamos de equipo. Y puede que de trajes. Tío, ¿en serio no quiere darme el champán? La semilla de deseo de esa está justo ahí. Lo siento, pero vamos a pasar. Un momento, Queen, me da a mí que nos va a dar problemas. Es un semi-jefe, ya lo sabemos. Tenemos que estar bien preparados, etcétera. Tira. Al final no he puesto al gato tampoco en el equipo. Ni la corona. Vaya, vaya, invitados. ¿Aquí? Disculpen, señores y señores. Lo lamento, pero los invitados no tienen acceso, no pueden acceder a esta zona. Les pido que se marchen. Oh, nueva. No recuerdo a esta persona. Pero no pasa nada si se trata de la armada directora. El que se va a ir eres tú. No recuerdo a este jefe. O sea, es nuevo porque es semi-jefe de semillas, pero que no recuerdo a esta persona en general. Parece acuática. Tiremosle rayos. Y por rayos quiero decir flechas brillantes. Eh, no ha colado. Pruebamos elementos hasta que algo funcione. Joder, resiste mucho. No mete mal. Ah, no le afectan los rayos. Sorprendente. Él me ha tirado viento. Dudo que le afecte el viento. Podemos probar oscuridad. Pero con esta persona me afecta el rayo, creo. No, me afecta la luz. No creo que tenga luz, pero resiste luz. Quién sabe. Hay que probar. Eso no le afecta especialmente. Buen ataque. Cúrame por si acaso. Que si muero yo es malo y todavía no tengo el homúnculo. Ah, me ha bajado las defensas. Vamos a hacer una cosa. Yusuke, cuento contigo. Ahora me falta poderle pasar el relevo. Si le puedo pasar el relevo, su ataque va a quitar mucho. ¿Qué no he probado? No he probado nuclear. No he probado Sio. Sico, estallido que te crió. Había que intentarlo. Tíralo otra furia mortal con el ataque subido. Ah, 186. Los he visto mejores. Cúrate tú. Ese ataque mola un puñado. Menos mal que lo has esquivado. Ah, sáltale. Si es que me parece que tendremos que ir a físico, pero acertando. Jijijojo con disparos. ¡Uh! Jijijojo de verdad. Ha sido crítico follero, pero por otra parte... Dame los cuartos. Ah, pues muere entonces. Pero los cuartos hubiera sido mejor. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos ser amigos? Y ya está. Jijijojo. 32.000 dineros, pero podían ser más. El otro día, a base de robarle al elefante en una, de un solo robo me llevé 180 y pico mil. O sea, que fue bastante lucrativo. Y ya está. Vamos. Venga, Joker, cógelo todo y vámonos. Sí, vámonos a curar y a robar. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ventaja me das? La verdad es que nunca me fijo en las ventajas que me das, pero ven para acá de todas formas. Semilla azul envidiosa. Ah, y el PSP. La verdad es que me gustan más por separados que juntas. Cristal de la envidia, ¿qué hará? ¿Eh? Ahora lo vemos. Ah, y siempre la gente me habla y pongo el menú. Eh... Un cristal que me da masuku caja. Vaya gilipollez, ¿no? No es muy valioso, la verdad. A lo mejor cuando lo mejoren en piedra o lo que sea que lo mejore el José a lo mejor es tacheta, pero ahora mismo, ¿no? Masuku caja tampoco es para tanto. Bueno, vámonos para abajo. Si es que sé bajar de aquí. Ah, menos mal. Bueno, 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 vamos a ver los estupendos minijuegos. Yo digo que empecemos por la casa de la oscuridad, pero creo que de todas formas te obligan a ir para allá primero. Vamos a la arena de batalla, pero creo que me van a decir no, ven aquí después. Hola. Bienvenidos al campo de batalla donde el dolor se fragua con los fulgurantes ascuas de la vida. Ah, que soy vosotros. Ya nos ha avisado la directora. ¿Cómo? ¿Y qué coño sabes tú de nosotros? Veo que pierdo la apariencia con facilidad. Estupendo. Si no fuera así sería muy aburrido. Antes de explicar nada necesito que me confirmes algo. ¿Disponéis de 10.000 monedas? Pues fíjate que no. ¿Eh? ¿Qué dices? Pues no. Pues entonces nada, si no podéis pagar la inscripción os quedáis sin participar. Hacedme caso y no volváis hasta que tengáis suficiente dinero. Parece que hay que pagar una cuota para este juego. No tenemos más remedio que seguir las normas hay que buscar una forma de conseguir monedas. Somos ladrones también podemos robar esas monedas de alguna forma. Qué poca imaginación, joe. Tenemos que ir primero al mejor minijuego de todos pero antes, ahora sí, ¿a quién llevamos al equipo? ¿Al gato y a quién más? Dos personas. Pueden ser repetidas de algún equipo anterior. ¿Quién traemos? ¿Gato y quién más? ¿Qué ha faltado por participar el gato? Akechi Makoto. Aquí lo puedo poner pero la volveré a quitar enseguida. Aunque la verdad es que en la siguiente prueba no hay demasiado que ver. Creo que Akechi Makoto son los que más. Ahora hay que equiparse los objetos. Antes de nada menús equipar gato tengo una corona para ti no sé cómo te quedará pero me da igual. Anne tienes que quitarte los anillos o sea perdón Makoto tienes que ponerte el objeto de recuperar PE que no queremos gastar que gastar es para los perdedores y ya está y ahora trajes la gente dice que los trajes del persona 4 pero por otra parte deberíamos infiltrarnos con la alta sociedad así que estamos estamos en un sitio de lujo estamos en un casino hemos llegado al nivel alto con la gente importante así que vayamos con un poco de clase así adelante muchachos esperaba algo más estrafalario vamos el jefe tendría que ser con clase no el jefe sí que me pongo los bañadores o lo que sea vamos de lujo ahora sí que nos infiltraremos con la alta sociedad oye tú tenías premios me habías dicho ahora que lo pienso dame algo supongo que necesitamos monedas antes de hacer cualquier cosa tenemos un vistazo antes de canjearlas que me enseñes joder creo que me va voy a tener el dinero muy justo o algo claro que Makoto no va muy de va de sirvienta y el gato también pero bueno bienvenidos a la casa de las tinieblas nuestro enigmático laberinto en la oscuridad si algo que prefiero aparte de los laberintos en este juego son laberintos a oscuras la cosa mejora por momentos espero que no vengas con ganas de pelea no estamos interesados no es necesario al fin y al cabo ustedes son unos participantes valiosos ¿participantes? desde luego el propósito inicial de la planta alta es diferente del resto en ella se anima a los VIPs a enviar sustitutos para que compitan en su lugar en los juegos en lugar seguro que no tenéis blackjack no hacen más que llover cartas y a lo mejor ahí podemos hacer algo ¿póquer? fíjense que es como los caballos en una carrera de caballos aunque parece que no tienen sustitutos sí, podemos enviar al gato gato, ves tú además los gatos deberían ver bien en la oscuridad pos adelante gato por supuesto que no está claro somos literalmente tenemos sustitutos hay 5 personas que no están participando en el equipo que vayan ellos desde luego que lo está por eso mismo serán los participantes fundamentales de estos juegos entonces tenemos nuestros propios sustitutos tenemos a gente en el equipo que no está haciendo nada ahora mismo Ryuji corre pues me parece perfecto es mejor que quedarse mirando espléndido permítame que les explique las reglas delante de ustedes hay un laberinto les sugiero que procedan con sumo cuidado puesto que la iluminación es bastante tenue yo ya si lo hemos deducido la cuota de inscripciones de mil monedas tenemos monedas de sobra de que estás preocupado mamarracho Akechi como te llames hippie si logran alcanzar el objetivo conseguirán 10 veces esa cantidad no es casualidad que justo vayamos a conseguir 10.000 monedas 10.000 monedas solo por completar un laberinto como que solo que es bastante pesado el laberinto este con razón la llaman la planta alta dudo que el laberinto resulte tan sencillo como parece eh vamos otra cosa pueden retroceder en el laberinto o abandonar la sala si así lo desean que disfruten eh de perdidas al río no sé por qué quiero guardar aquí cuando hemos guardado hace un minuto pero da igual guardemos otra vez el laberinto este era lo peor y la otra prueba también tiene lo suyo oye ¿tú puedo hablar contigo para algo? ya se han registrado pueden proceder por cierto hay combates creo que el minimapa no sé si no está operativo dentro del laberinto había algo raro dime que el minimapa está operativo ostras que oscuridad que esperabas esto no es un poco nos han engañado no han engañado a nadie sabíamos es un laberinto oscuro está en la palabra yo también percibo sombras con que era muy fácil como no averiguamos la distribución y la posición de los enemigos vamos a correr peligro también podemos luchar y capturar personas que todavía no he capturado el grajo ese y lo quiero espero que haya un modo adecuado de hacerlo podemos tenemos un tercer ojo que nos da chetos el mapa no está operativo detesto esto no tenemos mapa y me parece que en algún momento había que salir del laberinto escalando alguna cosa y para verlo te podías morir las sombras son azules les van a dar por culo si no son amarillas ni me arriesgo o sea ni me esfuerzo paso de escondite a escondite no pienso luchar contra nadie que bastante ya a no ser que haya algo para coger claro en cuyo caso me da igual pelear o no lo importante es robar eh mira un sitio para respetar como biles comadrejas pues vamos pero tengo un enemigo al lado y no lo veo ah está ahí detrás pronto verán que desafiar a la directora es una tontería caña esta puerta es brillante siento una brisa que viene adentro que dices entramos tal vez tendría que haber abierto esa puerta de antemano espero que nadie nos pille y nos descalifique por saltarnos las reglas buena idea podría hacernos falta al final pero de momento basta con saber que lo tenemos a mano ah que no me has probado a girar el pestillo como antes en la otra puerta que era igual que esta que raro menos por el conducto el camino desde la entrada hasta aquí es bastante directo los participantes quedan atracados aquí y caen presos de las sombras no parece que tengan intención de dejarnos avanzar están haciendo trampa mierda vale las cosas han cambiado lo seguiremos lo conseguiremos aunque tengamos que usar el camino secreto es una ventilación no es la primera vez si lo han dejado abierto hasta para nosotros yo creo que esto es parte del juego lo hemos acabado utilizando como ya sabía yo que iba a ocurrir a lo mejor tendríamos que haberlo hecho en primer lugar en fin así es la vida pues eso que me dejéis ser líder por una vez que sé lo que me hago a veces ahora estamos en una posición elevada esta es la posición elevada que a lo mejor recordaba y ahí hay otra ventilación bueno lo primero es lo primero oye si estamos en la oscuridad las sombras tendrán menos rango de visión voy a suponer que no entremos por aquí no veo un pijo pero esto no termina así que seguiré para adelante eh luz eh cofre hola uy casi es bueno tener un objetivo roba y ahora ya me da igual todo lo demás pero me ponen ahí la mira en los labios esto es una puerta ah es verdad cuando uso el tercer ojo lo malo es que las puertas se vuelven literalmente invisibles y mira lo que brillan en la realidad hemos vuelto a donde estábamos buen trabajo equipo pero creo que en la otra dirección esa puerta hubiera estado cerrada eso es un adorno madre mía si no pones el tercer ojo no se ve pero si róbalo por supuesto que róbalo necesito una cobertura necesito una cobertura no quiero luchar no se como he entrado aquí pero cofre para mi si por lo menos las recompensas fueran buenas pero dame somas sabes que quieres darme somas esto es una sala cerrada con cuatro paredes verdad no hay forma de avanzar y no hay forma de subir para arriba vale me estoy no quería ir a la cobertura que combate más inútil no es tan inútil me acordaba del nombre de esta persona pero lo he olvidado creo que te afecta luz casi seguro me sonaba bueno 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 quien quiere darme los cuartos o unirse a mi preferiblemente los cuartos mierda vaya piquito de oro que tienes así tú únete a mí no puedo negarme que bien habla espera recuerdo algo importante en realidad soy un hombre que ha asistido eternamente en las malas almas humanas soy rangda rangda vale también soy parte de ti esa es la realidad así que te voy a fusionar muy pronto pero vale ven conmigo a lo mejor tenía que haber peleado más en la sala oscura pero me apetece regular solo y cuando digo regular quiero decir nada en absoluto que bastante tenemos ya con dar vueltas por aquí como marrachos y ahora después el combate me he desorientado hemos venido ya por aquí puede que sí puede que no hay una zona ahí en el mapeado distinta estamos yendo al objetivo sin querer pero yendo ese enemigo amarillo vale luchemos entonces puedo conseguir mi propia cibeles solo tiene nivel 52 yo jugaría que en otros juegos tenía más nivel creo que antes descubrimos que te afectaba pero lo he olvidado creo que oscuridad no no le afectaba la oscuridad esto le afecta siguen siendo muy ridículos esos puños por dios necesitas unos puños nuevos me da vergüenza verlos bueno 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 con que quieres darme dinero joder que mala suerte dame dinero me encantan estas conversaciones oh lo siento ya me acuerdo bueno tú ven para acá y aunque sea nos subimos encima tuyo cuando ganemos la copa mi verdadero nombre es norna no eras cibeles pues cibeles era muy parecida entonces cibeles en otros juegos era la persona final de la antigua pero es que no es cibeles se supone pero yo pensaba que cibeles ha sido tenía esta forma en algún otro juego o si no es muy parecida cibeles en otros juegos tenía este diseño verdad no me he vuelto loco norna del adelante yo soy tuya pero yo pensaba que eras otra persona te confundió perdona es que ahora con las máscaras todo el mundo se parece pero entonces cibeles que diseño le habrán puesto bueno pues nada adelante ese enemigo ah pensaba que el enemigo que se veía en el mapa estaba parado esto es una puerta pero tiene que haber alguna forma de llegar a esa otra puerta que se ve por ahí vale hay enemigo detrás de esta puerta muy descarado uh esta sala es distinta y ahí arriba se puede subir y creo que esa era la clave de todo esto supuestamente según el mapa hemos visto esa puerta pero no la he visto yo esa puerta a ver el enemigo está lejos afuera para arriba no veo un pijo de verdad ah tengo que girar odio he salido he salido por el mismo sitio no he salido por un sitio distinto tú eres azul paso de ti no quería hacer esto pero es que no sé ver y menos mal que tenemos el tercer ojo hombre menos mal una puerta gracias a dios como detesto este palacio esa parte del palacio en particular seguro que me he dejado cofres o alguna cosa pero para mi están muertos uh lo hemos conseguido ya está parece que aún hay más claro que hay más hija mía claro que hay más pero bueno vamos a robar cosas que por lo menos en cofre ya lo he visto pero nada más que porque lo has dicho tú no voy a ir a por él primero esto vale esta puerta nos lleva de nuevo a la sala oscura pero por otra por otro camino al que no tenía acceso yo creo deberíamos entrar por si acaso tenemos ganzúas a casco porro tírale oh camiseta de ludópata como me conocen es igual que el que llevamos pero aún así debería ser mejor para que echi esto pues ya está la salida está evidentemente por ahí pero no vaya a ser que haya algo por aquí bueno era una puerta que no podíamos abrir y dónde está esta puerta esto es un paseo ah pijo podríamos haber venido por aquí todo este tiempo vale no 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 es un camino nuevo es simplemente que no lo vi en la puerta está oscuro en mi defensa vámonos ahora sí hemos terminado la sala oscura prácticamente bueno a todos los efectos sí fin de las tinieblas gracias a dios por si acaso te lo dejan clarito pero mejor mejor vámonos átomos más ganzúas pues si tengo ese día la verdad de irnos al juzgado ha sido productivo por las ganzúas ha sido productivo ahora sí que ha merecido la pena definitivamente tenemos comida espiritual espirituosos más bien pero para el caso es lo mismo inconcebible como han conseguido llegar hasta aquí usando chetos y el ojo del culo que tenemos que ver muy bien porque si no no llegamos aquí ni de coña con la vista normal que alimañas cada vez que uno cree que ha acabado con ellas vuelven a aparecer pero que coño dices tú no estás peleando así que no interrumpas espero que estés listo no nos ha gustado ni un pelo esa trampita tuya eso es no tuviste intención de dejarnos completar el laberinto en ningún momento exactamente así es como deben ser las cosas no son dignos de la victoria pero si se supone que no tendríamos que haber llegado hasta aquí ¿por qué el laberinto tiene un final siquiera? ¿por qué no habéis hecho un laberinto sin salida y punto? aunque se supone que no tendríamos que haber llegado hasta aquí pero quiero decir esta es la sala del final ¿por qué existe una sala del final si supuestamente no hay forma de llegar a ella porque la puerta estaba cerrada y hemos usado una ventilación para llegar pero aún así quiero decir que esto es porque da igual ¿por qué no se quedan quietos si pierden? porque si no lo sabían este no es un trabajo fácil pues no nos rendiremos perdón no te lo crees ni tú tu trabajo es estar aquí parado tu trabajo es facilísimo a lo mejor es cansado estar de pie muchas horas pero ala qué mal pero supongo que no me queda otra ya digo porque hay una sala del final si no se supone que fuéramos a ganar nunca tú que eres ¿por qué en este palacio nada más que hay bichos submarinos? flechas brillantes ante la duda no madre mía te tendría que haber chetado más caguya no quitas tanto como deberías tira rayos ¿qué opinas del viento? aunque le quitamos vida freidine ah creo que makoto aprendió freidine también que solo tenía freila kougaon kougaon no y oscuridad si ya le he tirado yo luz qué tonto no sé sigamos probando cosas de forma aleatoria ¿fuego? no eso es malo para mi gato a mi gato va a volver a morir qué mala costumbre gato deja de morirte porque es konfuka que si llega a ser konan no porque vamos es lo que me faltaba ya hoy perfecto combinación de sirvientas no le hemos quitado una mierda si lo sé curo contigo que cura tú no he probado disparos tal vez debería tú no he visto tu pistola creo la pistola es dorada por supuesto qué clase de municiones esa parecen mecheros vale resiste disparos no hemos probado Sio y ¿sabes quién tiene Sio? efectivamente Sico es tallido y go ah casi nada más que tienes rayos un poco de variedad por dios y va y me stunea salvación cuesta 48 pesas casi nada casi nada no quería no me dejas más remedio pui y vaya acierta no cuento con que aciertes ahora has acertado solamente porque estaba yo tirado en el suelo desgraciado pegarle cuerpo a cuerpo me parece que le afecta solamente tienes bomba cegadora necesitas un ataque físico mejor Makoto ya va siendo hora también una mano de dios o algo no pido mucho niveles gratis para todos por dios qué cosa más ridícula ¿ves? eso es un ataque bueno como tú también podrías tener Makoto no es tan daño físico como esperaba ataque cegatón este es literalmente peor así que fuera siodine maravilloso pero uff Mapsio ya iba siendo hora de jubilar Mapsio no perdón Sio que este es solamente un objetivo seguro que será su plan desde el principio su plan si de verdad hubiera sido su plan no habría puesto una sala del final para que pudiéramos terminar sabiendo como era la planta de miembros no he de sorprender que este tampoco sea juego limpio y aún así hemos conseguido nuestro adjetivo vámonos de aquí está todo hecho a ver aquí otro juego si queremos ganar más monedas y a lo mejor deberíamos revivir al gato que está medio muerto Joker volvemos al ascensor sí gracias por favor porque la alternativa es volver por las salas oscuras si no me apetece el ataque normal de Makoto a lo mejor quita más que la bomba cegadora es posible sobre todo con los puños nuevos que son feos como ellos solos pero deben ser potentes oye hablando de premios tú dame cosas ¿no? una espada láser por 1200 monedas nos lo podemos permitir justo pero si compro las tres cosas no puedo participar en el juego que tenemos que participar ahora después el amuleto este no lo pienso comprar es una mamarrachada pero estas dos cosas sí una espada láser que permite ganar cualquier batalla ya será menos ojalá pulsera que puede confundir la verdad es que la pulsera también se la pueden meter por el culo no las voy a usar ya está con 10.000 tenemos tú Akechi por lo menos quítate esta espada láser para tener otra espada láser es bastante mejor pero y te da 10 más de suerte que puede ser posibilidad de crítico no sé muy bien lo que hace la suerte en este juego sala oscura no perdón arena de batalla vamos para allá nada que robar podría haber guardado de hecho échate unos cuantos cafés es la gota espiritual cura muy poco pero para adentro a lo mejor no puede haber comido la comida espiritual directamente pero bueno tenemos cafés maravilloso ahora estamos frescos y puede que haya otra sala de guardado por aquí ¿dónde está el tío ese que nos recibía? es una sala de guardado más grande de lo normal campo de batalla vamos a guardar porque esto se avecinan se avecinan collejas pero con la mano abierta tenemos a Blast Frost que es lo peor que puede pasar no tengo tanta variedad elemental como me hubiera gustado pero ¿qué le vamos a hacer? hola ¿van a participar en nuestro espectacular campo de batalla? pues fíjate que sí por supuesto vamos a arrasar con nuestro trabajo en equipo así no funciona la cosa se trata de una serie de batallas limpias una serie de batallas uno contra uno no fastidies exacto solo por participar uno escojan a alguien que les represente Akechi te ha tocado la cuota de inscripción del evento es de 10.000 monedas si consigues superar las pruebas se les entregará 10 veces el importe o sea justo lo que necesitas ¿qué cosas? espera ¿cómo? es suficiente para que podamos cruzar el puente vamos hay que conseguirlo qué casualidad también esto tiene pinta de trampa una cantidad tan alta supondrá un gran peligro pero si no conseguimos enfrentarnos en el palacio estaremos perdidos así que no tenemos elección muy bien en todo caso que participe Joker no 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 soy el líder vas tú a cobrar por listo no sabemos a qué tipo de enemigo nos enfrentaremos su alto nivel de adaptaciones es indispensable excepto que me faltan un par de elementos que a lo mejor pueden resultar vitales pero por lo demás yo me encargo si no hay más remedio a ver a verlo lo hay que vaya otro me alegro de que lo entiendas si no pero esta te la guardo creo que al menos puedo servir de refuerzo desde el banquillo Joker no estará solo han tomado una decisión las batallas comenzarán cuando tengo que ir yo por supuesto que tengo que ir yo ahora enfrente pues al grandioso campo de batalla en tal caso dirijas el ring podría haber hecho fusiones haberme preparado pero paso de fusiones durante una temporada la cuota de inscripción el premio pero tendría que haberle dado de comer a la gente a Eligor tal vez un disparo chachi con carga hubiera sido mejor pero bueno la cuota de inscripción el premio total que corresponde se calcularán al final del juego espero que esté preparado para conocer el verdadero significado de la agonía dios rena delante solo puedes avanzar tú nosotros te animaremos desde la grada muchísima suerte la parte buena es que creo que son pocas rondas una vez en la sala entro en la sala no podrás rendir se los he entendido me hubiera gustado tener al homúnculo antes de todo esto pero vamos que persona tengo equipada en este momento no lo sé Black Frost más preparado que esto no puedo estar tres rondas tiene sentido no podemos apostar por nosotros me han sobrado un puñado de monedas porque si gano me van a dar diez veces más pero si apuesto por mi voy a ganar veintitrés veces más que coño es esto oh no elefantes no puedo pegarle elefantes no vale conocen mi único punto débil si tuviéramos a la persona del rey emérito a lo mejor pero así tal y como vamos me sienta mal claro que sois débiles así que estallido así que si bueno ahora quien quiere darme dinero ah mierda como solo estoy yo solo no puedo extorsionarles maldición darme dinero que esta gente te da mucho dinero bueno pues otro si por cierto donde se ha ido mi PE quien sabe he gastado la mitad en dos ataques si coestallido es lo que tiene ocho mil de dinero les podía haber robado bastante más me daban veinte mil por cada vez que les extorsionaba o por ahí magnífico ese martillo que hay de fondo no es para nada para nada intimidante ni señal de lo que nos va nos espera ah mira randas cortaros las uñas que eso no puede ser bueno randas que os afecta porque os he capturado justo hace un momento ah débiles a la luz lo siento por vosotras yo no quería a mi me han obligado ahora con concentración esto sabría mejor pero bueno perdón si están usando chetos porque son varios contra mi pero el que está usando chetos parece que soy yo porque las drogas coño ha subido de nivel había olvidado que es una cosa que podías hacer cagulla pícaro ¿qué más chetos podremos usar? el problema es esto Thor esta es la parte a la que tenía miedo no me acuerdo que le afecta pero habrá que ver a ver no puedo capturarte tío esta si no recuerdo mal Thor era la mejor persona de la arcana de del carro en el persona 4 Thor estaba cheto de cojones además tiene un ataque eléctrico que te cagas lo cual quiere decir no te cojas personas que sean débiles a la electricidad por favor vaya por dios como han cambiado las tornas tontolaba niega la electricidad y resiste a físico lo cual va a estar bien mi otra opción es coger al elefante Thor es mayormente físico pero tiene un ataque eléctrico muy bueno también se no lo han cambiado en el 5 que creo que no lo he llegado a tener en el 5 estoy pensando en persona 4 y en persona 4 tenía un ataque eléctrico bueno me parece vale no coger a este oh no cibeles es una buena opción pero no resisto físico y físico va a ser también lo que me va a fastidiar la guía pícaro es una opción y grime el elefante es otra buena opción pero soy débil la electricidad no soy débil pero me podría llegar a afectar pero la mejor opción siempre va a ser elefante y si es físico no creo que pegarle físico sea una buena idea tampoco ¿me hay que on? ¡ajá! amigo mío solo tú encuentras leña no pienso cambiarme del elefante ni de coña ¿qué opinas del fuego? pégame físico si quieres ya verás qué pasa el emperador del trueno se prepara vale el juego me está diciendo cuidado que vienen hostias pero supuestamente debería reflejarla pero el juego me está diciendo cuidado que vienen hostias así que no sé yo qué pensar ¿qué es lo peor que puede pasar? como me tiro alguna hostia eléctrica buena la hemos cagao ¡ataque megatón! tú lo has querido a mí me han obligado yo no quería usar tantos chetos pero fíjate qué cosas sí que venían hostias sí pero el elefante es el elefante y al elefante no se le toca menos mal que no ha sido el ataque eléctrico pero ataque megatón me hubiera dolido si no tuviera el elefante claro por eso hay que tener una persona que refleje físico sí ha sido todo muy ridículo no hables de los pantalones cortos por cierto ¿puedo capturar un Thor? me gustaría tenerlo gracias es el traje es el traje también visten las fusiones que hice el último día o sea que las fusiones eran chetas pero sí en el original ¿puede que muriéramos alguna vez? no me acuerdo a lo mejor claro que también en el original no teníamos a Kaguya Pícaro a estas alturas además creo que tampoco tenía al elefante estaba usando a Sikyoji posiblemente aún así si me pegó una colleja a Thor tuvo que devolvérsela no me acuerdo pero bueno hablando de Sikyoji Sikyoji es parte de la receta para hacer eventualmente a Yoshisune me gustaría recuperar a Sikyoji y a lo mejor hacerle alguna cosa alguna fusión cheta para meterle habilidades guays que eventualmente las herede las pueda heredar como se llame ¿sí que usar el elefante? qué raro no sé pero bueno pensaba que todavía tenía Sikyoji pero bueno necesito sacar a Sikyoji de nuevo y entrenarle para eventualmente fusionar a Yoshisune lo que sea y darle de comer cosas raras bueno sí esto ha sido patéticamente fácil pensaba que me querían esconder algo que robar vale mucho mejor de lo que esperaba recordaba que las peleas fueron más complicadas pero teníamos todos los elementos que teníamos que tener y fue bastante breve claro que Kaguya pícaro con 60 y pico de magia no teníamos en el original porque me negué a sacar personas chetas ahora ya hemos perdido la vergüenza y el respeto y todo o sea que ya me da todo igual bueno vamos a hacer cosas de hacer ¿no? ¿guardamos antes? que es lo peor que puede pasar puede que haya un semi jefe delante de aquí pero que es lo peor que puede pasar tenemos chetos como pierda la hemos cagado bueno 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 mira quien ha vuelto con los dineros y un poquito más de sobra la sala oscura lo peor 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 pero nunca llegas a la sala delante de la manager de este momento el número de coines para la bridge aumentará a un millón de coines ¿qué? puede cambiar puede cambiar el número de forma arbitraria oh no y si hacemos parkour como yo dije si tuvieramos un millón de coines ¿no? en ese caso no habrá problema ¿sabes cómo ganar tantos? no exactamente ya tengo las coines de coines aquí ¿qué? ¿cómo podría ser? ¿recuerdas lo que nos dijimos en el principio esencialmente podríamos comprar lo que hemos de la casilla como ya teníamos en nuestra carta bueno sí pero por ejemplo si hubieramos el max cuando teníamos 10,000 coines tendríamos 20,000 y si hubieramos a joker en el coliseum como invitado nuestro total habría crecido a 460,000 sí pero estás hablando puramente en hypotheticals eso no lo que realmente sucedió ¿qué? 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 tanaka al rescate como siempre ya lo sabíamos exactamente en vez de dispostarlo ¿qué? Eso significa que tendríamos más de 500,000 si añadimos todas nuestras monedas juntos. Entonces, ¿qué? Eso es claramente no cerca del total requerido. En realidad, una vez que mi cuenta ha llegado a 460,000, he pagado la cantidad máxima una segunda vez. Después de pagar las 10,000 originales, he dejado con 910,000. Y añadir total de Jokers a eso, nos da a 1,000,000 y 10,000 coines. Probablemente podemos cruzar el borde ahora. Oh no, si solamente pudiera volver a cambiar el límite de monedas de forma arbitraria de nuevo. Porque esta escena tiene sentido para hacer que Akechi quede como guay, pero por otra parte... ...hace que la amenaza de Sae no tenga sentido y que todo esto no haya valido de nada porque... Sae perfectamente podría decir... Ah, sí, pues ahora en lugar de un millón de dólares quiero un cuantillón de dólares. Y ya está. Eso es todo. Un gritón, un gritón de dólares y a tomar por culo. Pero bueno, sí. Además, la cantidad de tiempo que hemos perdido para esta explicación hubiera sido más fácil que decir... Ahora os lo explico, meter las monedas y decir... ...desbloquear el puente primero y luego la explicación. Que el orden sea al revés es lo que hace que tenga menos sentido porque Sae diría... ...bueno, pues ahora son tres millones. ¡Hala, jódete! Que sí, que en lugar de gracias a Akechi, gracias a Tanaka y punto, básicamente es lo que tenemos que sacar de aquí. Oye, ¿puedo gastarme todo este dinero en...? Nah, con los colgantes tampoco los quiero. ¿Qué? Sae, podrías estar cambiando el límite ahora. Voy a darle al botón. Cuidado que le doy. Cuidado, cambia el límite. Puedes hacerlo. Literalmente es tu conciencia y lo has hecho antes. Tienes un gritón de dólares. ¿Quieres activar el puente del juicio? Pues sí. Claro que también podemos apostar nosotros también por nosotros mismos, pero bueno. Ya dependíamos que ganáramos para haber llegado hasta aquí siquiera. Toma ya, casi hemos llegado. Se ve mejor que estamos listos para la que nos espera más adelante. Tun 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 tun. Nada que robar, por cierto, ¿verdad? Vale. No me gusta que esta sola sea tan grande y hay cosas que robar, seguro. Qué elegancia, si vamos de mayordomos, por Dios, más elegante no podíamos ir. Aparte, es culpa tuya que estamos aquí. Podrías haber vuelto a cambiar el límite. Tus juegos eran tragaperras, que son el peor juego de los casinos. Una sala oscura, que es lo peor. Pegarme collejas con Thor. ¿Y cuál es el otro juego? Lo he olvidado ya. Los dados. Son los peores juegos de los casinos, por Dios. Esto no es un casino dinerina. Muy bien. He hecho preparaciones especialmente para esa posibilidad. Esto será un juego de vida y de muerte desde ahora. No importa quién enfrento, no voy a perder. Cis. Nuestra ruta infiltración está segura. Necesitamos volver a ir y enviar la carta de llamada. Y una vez que la carta de llamada se enviará, el tránsito de Saison aparecerá, ¿verdad? Sí. Una vez que el objetivo sea cognizante del peligro, esa cosa llena va a llevar forma. Me pregunto. ¿Qué será el tránsito? Eso depende de la persona. Para Kanushira, era un metal. Madarames era una pintura y Kanushira era un dinero falso. Los padres eran un modelo de plástico. En otras palabras, el tránsito es lo que marcó el principio de las aspiraciones de los reyes. También podría ser lo que ha causado a sus deseos deshacerse. No soy el único que lo está viendo, ¿verdad? Ya hay algo dentro del tesoro. Es curioso. Ah, no. No soy el único que lo ve, gracias. ¿Qué pasa? ¿Intrigada por lo del tesoro? Ya que estamos con el tema, parece que la neblina está tomando forma. Si tuviera que apostar, diría que el tesoro de mi hermana es un cuaderno de policía. Cierto. Tu padre... Ah, Caro. El padre, por supuesto. Creo que piensa que nuestro padre murió por culpa de la policía. Por eso crees que la justicia carece de significado, los pantalones cortos carecen de significado, y por eso lleva falda a la cárcel. Y no valora el comportamiento servil. Sabes que los fiscales trabajan mano a mano con la policía, ¿no? Esto es muy ridículo. La muerte de papá es el motivo por el que decidió ser abogada y se asesinó con ganar. Lo quería muchísimo. Si quisiera ir en contra de la policía, ¿no tendría que haberse hecho abogada defensora? Es normal que se detenga el corazón agotado de vivir en un entorno tan competitivo. Tener principios honrados no es suficiente para aguantar eso. Hasta yo lo entiendo. Y por eso mismo tenemos que despertar su corazón. Sí, así es. Ya hemos confirmado la posición del tesoro. ¿Crees que deberíamos volver a la entrada, Joker? Déjame un momento que creo que a lo mejor hay cosas que robar por aquí arriba, ¿sabes? ¿Algo más por aquí que te ha llamado la atención? Sí, tío, esta sala es muy grande. Bueno, vamos a hacer otro vistazo antes de irnos. Esta sala es demasiado grande como para que no haya cosas que robar. Ah, lástima. Aunque... Nah, seguro que esto no tiene importancia. Jo, qué lástima. Quería robar cosas. Bueno, pues sí, vámonos. De todas formas, la sala está aquí cerca, así que no pasa nada. Ahora, para el jefe habrá que cambiarse de traje. De mayordomos está bien, pero no con traje. ¡Buenas! Quiero premios. Nah, la verdad es que no. Pero es gratis, todo lo que sea gratis. Aunque estén ocupando espacio en el inventario, me da igual. Vámonos, muchachos. Eh, no ha habido accidentes en esta segunda parte. Hemos peleado poco, también es verdad. No es este botón. ¡Vámonos a la entrada! Habrá que ver qué traje nos ponemos para el jefe, pero... Ni siquiera voy a guardar. Vamos a salir. ¿Qué quieres hacer? Hemos logrado un camino hacia el tesoro. ¿Es que quieres irte ahora? Pues sí. Volviendo, etcétera, etcétera. ¿El cinturón de confusión sirve para farmear? ¿De qué manera? ¿Es un cinturón que previene la confusión? ¿O que confunde a los enemigos? No me he fijado, no lo he leído. Lo he comprado porque era gratis, básicamente. Pero bueno, ahora sí está todo terminado, gracias a Dios. No les he dado de comer. Ah, da igual. Habrá más oportunidades, pero sí. Definitivamente lo he olvidado. ¡Ah! ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que duplicar la carta, lo primero. Con... Con... Yusuke. La carta de carga, que esa carta va a ser importante. Por fin, es una hora del camino hacia el tesoro. Tenemos que enviar el... La... La cosa de enviar. ¡Chachi! ¿Qué ganas tenías? Bueno, ¿cuándo lo enviamos? Eso te toca decidirlo, Tronco. Avisa cuando nos necesites. ¡Maravilloso! Ah, sí. La gente nos odia. Bueno... Ha habido otro episodio de descontrol. Esta vez la víctima ha sido el ejecutivo de una empresa. ¿Otro ha habido tantos desde los de Kumura? Los ladrones fantasmas están pasando. ¿Se les habrá subido la popularidad a la cabeza? ¿La policía no piensa hacer nada al respecto? La culpa es de Misima, es verdad. La gente del foro nos odia porque a saber que ha liado Misima en la página. Hoy lo has bordado. ¿Estás cansado? Para nada. Déjame hacer cosas, gato. Por fin lo hemos conseguido. Lo único que nos queda es enviar el aviso. Parece que la... Que conseguiremos enviarlo antes de que la investigación se vaya del traste. Pero aún no sabemos nada del responsable de las desconexiones mentales. Me pregunto si conseguiremos sonsacárselo... Si conseguiremos sonsacarle algo a la sombra de Nijima. No me gusta que... Que sea Nijima el apellido porque cuando lo ves de refilón parece que pone Misima y digo ¿Misima? ¿Qué? ¿Cómo? Dudo mucho que haya confirmado alguna prueba relevante. Estoy de acuerdo. Por eso tienen la orden contra los ladrones... Por eso tienen la orden contra los ladrones fantasma. Además la gente cree que arrestarnos resolverá el caso. Los fiscales no se detendrán ahora. Tienen la mirada en la opinión pública... De la opinión pública muestra... Puesta en ellos. Si supiéramos quién es el culpable no tendríamos que enfrentarnos a la sombra de Nijima. Llamarla a Sae, por dios, es más corto y menos confuso. ¿Quién será? ¿Creéis que puede ser alguien que conozcamos? Es Misima. Es Misima. Es una posibilidad. Lo dudo mucho. No tengo ni idea. Es Misima. Es 100% Misima. Misima es el culpable a la cárcel con él. Es Misima. ¿Por qué no me hacéis caso? Cierto, pero si empezamos a dudar de nuestros compañeros nunca nos libraremos de esa desconfianza. Ya, pero es Misima. Sea como sea, solo tenemos una oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. Llegamos al nivel 10 con Misima, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Sí. Por desgracia, pero sé. Este último aviso será mi obra maestra. Avísanos cuando estés preparado, anime R. La R en esta ocasión va a ser de recular porque... Pasa una cosa. Oye, vosotros fuera. Estáis en el sitio de mis pasatiempos. ¿Qué nos creéis que sois? Hay una recompensa de 30 millones. No me importa. Fuera de mi sitio. Joder, les ha costado porque he tenido que hablar cuatro veces con ellos. Si no hay pasatiempos, pero me da igual. No puedo salir. Cosa que me temía. Pues, ¿qué hacemos? Las estadísticas están todas subidas. Voy a guardar, eso sí. ¿Podemos leer? O hacer un café. O curry, si hay. Si hay curry, prefiero curry. Pero como el curry no siempre está... Ah, escribí en el diario. Ojalá pudiera hacer algo con tus antecedentes. Sí, ya. Bueno, perdona. Vámonos a lo que íbamos. Vamos a probar a hacer curry. Si hay curry, curry. No nos sobra de ingredientes. Pues café. Aunque no hemos gastado tanto SP. La verdad es que ahora con los colgantes deja de ser tanto problema. Ahora. Para el jefe. Que definitivamente no tendremos que enfrentarnos a ningún jefe. Etcétera, etcétera. Ya sabéis. Deberíamos no ponérmelo de recuperar SP. Debería ponerme algo de hacer más daño. O no tener puntos débiles. Esa siempre es una de las buenas. O cosas así. He ido al palacio. ¿Me dejará el gato hacer abdominales? ¿Abdominales? Por amor de Dios, gato. Para una vez que quiero. Dos veces. Pero lo mismo me da. Nada. Otro café. O sea, hacer abdominales es malo después de ir a un palacio. Pero hincharse a café como los locos. Que vamos a entrar en el mundo este a cámara lenta de Fry. En Futurama es bueno, ¿no? Pues café. Otro café. Y los refrescos, que también complacenta. ¡Me encanta el alma de un buen café! Tal vez de tal forma que lo quería diría que está diciendo eso. Hombre, son cafés esos maestros. ¿Has aprendido algunos trucos del jefe? De esa cafetera solo han salido dos cafés. Me niego a creerlo. Praticando de nuevo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? A ver, voy a probarlo. Mmm... Este regusto. Es café SHB de Costa Rica, si tú lo dices. En Costa Rica abundan la flora y la fauna. Y el país ha exportado café durante siglos. El café estrictamente duro, SHB, no sé siglas de qué serán. Super Hard Boil... Yo qué sé. Es el que se cultiva a más de 1400 metros. Es elegante y tiene un sabor dulce. Pero no era... duro? Delicioso. Estoy impresionado. Eso sí, nunca me alcanzarás. Me gusta tu café. Es un auténtico placer tener un aprendiz tan competente. Permítame que siga mostrándote el camino. Deberíamos descansar un poco, mañana nos espera un gran día. Eso ya lo veremos. Ah, tenemos clase. Este país se está volviendo peligroso. Y eso que la paz era nuestra única cualidad positiva. Los ladrones fantasma deberían centrarse en otro lugar más grande y globalizado y no en esta isla. ¿Esta isla no está globalizada? ¿Tú estás loca? Por ejemplo, no sé. Las Vegas. Que es la ciudad de los casinos. Algún residuo por el estilo. Joder, por amor de Dios. Odio estas clases y que todo hable de nosotros. Aquí el viaje fue de ensueño. Jeje, quizá no lo parezca, pero se me dan muy bien los juegos de cartas. No había juegos de cartas en el casino. Ya digo, es un casino de mierda al que hemos ido. Todos los palos de la baraja simbolizan algo. Por cierto, pollases, mira esto. Estoy un poco en medio, pero bueno, no tapo ninguna carta. El trébolo es una planta, el diamante es una gema, pero ¿qué representa la pica? Una pistola, una espada, una lanza. Strictly Hard Bean. Un basto. Lanza es lo que dicen, lanza. No, creo que era espada. La respuesta correcta es espada, de hecho parece una, si te fijas bien ya. Parece más una punta de lanza, la verdad, eso es cierto. Y el corazón es el salto grial. Originalmente los corazones se representaban como copas, y por eso la bajada española es mejor. Se dice que también representan clases sociales, los clérigos son los guardianes del salto grial. Sí, lo que tú digas. Sin embargo hay cartas que no pertenecen a ninguna clase, es decir, no tienen palo. ¿Cómo que? ¿Qué cartas no tienen palo? ¿El Joker? Sabía que la cagaría, oye tú cállate. Aparte. ¿Qué más da? Pero el Joker no cuenta en la mayoría de los juegos de cartas. ¡Mierda, nos está mirando! ¿Las clases de esta de qué son? ¿Inglés? ¿Puede? La única carta que no tiene palo es el comodín Joker en inglés. Claro, por supuesto, teníamos que terminar, tenemos que hacer un sándwich de contarnos nuestra vida. Por supuesto que empezamos en el casino y acabamos con el Joker nosotros. Algunas teorías dicen que procede del loco del tarot, pero nadie conoce su origen, se acierta. No obstante, ambas son cartas comodín con efectos inesperados, es importante saber cómo usarlas. ¡Ya, soy doyoker! Debo reconocer que es un buen nombre. Ya me gustaría a mí haberme puesto uno más chulo. Mona, sí, es verdad. Mmm... ¡Oh, mierda, es cierto! ¡Pasa una cosa! Esperaba que se quedase hasta la graduación. Cuando... Últimamente cuando nos ponen esta pantalla de cartas significa dos cosas. Loquero o lazo. ¿Los ladrones fantomas son unos de nuestro instituto, verdad? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿En serio se me caía la baba por el Dr. Maruki? Ya no tiene sentido ir a la enfermería. ¿Evento nuevo? ¿O tal vez no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí. Pero vamos a terminar ya. No vamos a ir hoy al jefe. Pero es que pasa una cosa. Si es igual que en el Persona 5, claro que no lo sé. No me he fijado si le hay alguien para quedar. Ah, tiene voz. Explicármelo vosotros. En mi opinión, deberíamos esperar hasta justo antes del tiempo. ¿Puedo preguntar tu opinión detrás de esa idea? Sison es un realista. Incluso si cree que existen que existen fantomas. ¿Crees que sabe cómo cobran los corazones? Explicación. Si te fijas, en el principio del juego es después de este palacio y nos atrapan. Así que tendrá que ser en cierta fecha en particular. Así que lo pide el guión. Básicamente, se lo pide el guión. Y asegurando que el guión realmente aparece. Eso suena bastante lógico. Impresivo, Akashi-kun. Pero, es un poco vexante que tú sabes más sobre mi hermana que yo. Ha, ha, ha. Eso es solo porque de mi trabajo como detective. No ha dicho que es inquietante. Ha dicho que es vejatorio. Que es distinto. Pero vale. Vale. No podemos enviar la carta. Eso es todo. Creo que en realidad sí que podemos. Pero... no podemos. Sí, o sea... Me voy a dar un vuelto y por ahí a ver si pasa algo. Por eso... Me vuelvo a la clase. Y vuelvo a guardar por si acaso. El próximo día, entonces... Quedar con gente y no ir al jefe. Porque habrá que esperar hasta el día 18 de manera arbitraria. Porque el juego lo quería así. Y básicamente ese es el único motivo. La explicación que haya dado... Akechi, la verdad es que ni siquiera la he escuchado. Porque para qué. Pues eso. Me vuelvo a la clase. Y luego ya veremos lo que hacemos. El próximo día podemos quedar con gente. Miembros del equipo tienen la absoluta prioridad. Y las chicas de la publicidad ya me dijeron la publicidad. Así que no hay nada nuevo que ver. Próximo día. Mañana hay Phantasy Star Online. Así que... Jueves o viernes... A ver, el viernes seguramente no. Los viernes seguramente los deje abiertos a otras cosas. Porque los viernes tengo cosas que hacer. Y a lo mejor empiezo los live stream tarde. No va a dar tiempo para un juego con historia como persona. Así que... Puede que jueves ya veremos. Venga, se acabó. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.